Capítulo 51. Todos los presentes en la plaza no podían creer lo que escuchaban. Esta fue la ceremonia de partida antes de la batalla crucial para finalmente resolver su disputa con Olmea de una vez por todas. Y, sin embargo, el que los guiaría a todos a esa batalla, negó luchar en sí mismo. Naturalmente, todos no pudieron ocultar su confusión ante la declaración completamente inesperada, no, inimaginable de Souma. Al principio dudaron de sus propios oídos y miraron a su alrededor para ver las reacciones de los demás y juzgar si habían escuchado mal. Sin embargo, era lógico que algunos aún no pudieran creerlo incluso después de confirmar que otros habían escuchado lo mismo. Pero, Souma continuó su discurso a todas estas personas confundidas. Odio la batalla, repitió, y así dejó claro a aquellos que no confiaban en sus propios oídos, que lo habían escuchado correctamente. Y con esa convicción vino aún más confusión. Pero, Souma ignoró su confusión y dijo algo aún más sorprendente. Eso es porque soy un cobarde. Sí, de hecho. Soy un cobarde. Justo después de decir que odiaba la batalla, ahora se humilló a sí mismo refiriéndose a sí mismo como un cobarde. Los presentes en esta plaza eran hombres de valor y coraje que arriesgarían sus vidas de ahora en adelante. Evaluarse a sí mismo como un cobarde frente a los guerreros, que se jactaban de sacar alegría de la batalla y glorificaban la muerte en el campo de batalla, era absurdo. Mientras todos lo miraban llenos de desconfianza y sospecha, Souma continuó hablando desapasionadamente. Por la gente que simplemente me mira con una cara aterradora, termino sintiendo que podría haberles hecho daño de alguna manera. Si la gente me grita, mi cuerpo comienza a temblar y mi estómago se revuelve. También odio que me enfrenten con caras tristes. Me dan ganas de huir, e incluso me pongo triste. También es difícil para mí ver a las personas que sufren lesiones. Me recuerda duramente que no puedo hacer nada más que temblar de impotencia ya que no tengo el poder para ayudarlos, aunque me encantaría no hacer nada más que eso. Souma levantó su brazo derecho en el aire para que todos pudieran verlo. Además, soy débil. Mira este brazo. Es delgado y frágil. No es un brazo que pueda llevar una espada o una lanza. Lejos de matar al enemigo, en realidad terminaría arrojando una espada hacia mis aliados por error. A continuación, Souma señaló su propio cuerpo. Mira mi cuerpo. Es un cuerpo delicado sin el menor indicio de músculos. Incluso si tuviera que pelear, inmediatamente sería derrotado. No, lo que es peor, obviamente me quedaría sin energía y no podría moverme mientras jadeaba con fuerza solo por usar una armadura pesada. Después de examinar los rostros de quienes escuchaban sus palabras con expresiones atónitas, Souma declaró claramente. Es por eso que odio la batalla. Mientras hablaba Souma, el color de los ojos de sus oyentes cambió. En uno de escrúpulos, preguntándose si era una buena idea obedecer a un tipo que decía esas cosas y si estaría bien seguir a un hombre como él. En uno de desprecio, preguntándose si ese tipo no era inferior a ellos y si tenían que seguir a un debilucho como él. Sin inmutarse por el cambio en sus miradas, Souma continuó. Pero tus manos pueden hacer cosas que son mucho más asombrosas que pelear o sostener una espada. Por ejemplo, pueden crear cosas increíbles. Uno de ellos son las tallas de cuerno del Zoan. Sus delicados y elaborados diseños son tan asombrosos que nunca creerías que fueron creados por manos Zoan con sus afiladas garras. Los guerreros Zoan mostraron una débil reacción a esas palabras. Las tallas de cuerno eran trabajos manuales Zoan en los que pulían los cuernos de las vacas y meticulosamente tallaban diseños en ellos o creaban maravillosas esculturas a partir de ellos. Lo mismo se aplica a la carpintería élfica. Esas no son simples tallas de madera. No, no sería una subestimación decir que cada obra es una obra maestra que incorpora los giros, curvas y rizos individuales del árbol utilizado para la obra. Las mujeres elfas movieron orgullosamente sus orejas ante eso. Cuando se trata de recipientes de vidrio, cualquier cosa por debajo de la admiración sería injustificada en este momento. Crear artículos de vidrio tan hermosos y brillantes a partir de mera arena es como hacer magia. Los enanos se acariciaron la barba con rostros llenos de orgullo, actuando como si esto fuera natural. Los mapas de esta ciudad están siendo utilizados por mucha gente. Y estos mapas son el producto de la cooperación de los arpías al convertir sus alas en manos. No, también podrías decir que los arpías en realidad hicieron esos mapas. Las arpías batieron jactanciosamente sus alas. Si no fuera por la fuerza sobrehumana de los dinosaurios, habría sido imposible transportar las grandes piedras que se utilizan como base para los edificios y estructuras arquitectónicas de toda la ciudad. No sería extraño afirmar que todos los edificios de esta ciudad se construyeron gracias a su fuerza. En ese entonces, los dinosaurios discutían sobre por qué tenían que echar una mano en el trabajo de construcción, pero ahora estaban sacando el pecho de orgullo. Los campos de trigo que se extienden por las llanuras han sido cultivados por manos humanas. Las espigas doradas y brillantes que se mecen con el viento cuando se acerca el momento de la cosecha son un espectáculo para los ojos doloridos. Lo mismo se aplica a esta ciudad. No es exagerado decir que esta ciudad se ha vuelto tan grande que ni siquiera se puede comparar con hace cinco años, porque muchos humanos unieron su esfuerzo y pasión en ella. Los residentes de la ciudad, que se habían reunido como audiencia, asintieron profundamente ante eso. Y tus manos no sólo se usan para crear cosas tampoco. También son capaces de tocar a otros. Te permiten formar conexiones con otros. Por ejemplo, puede usar sus manos para estrechar la mano de un amigo. Tu mano transmitirá el calor y la fuerza de agarre de tu amigo, permitiéndote compartir su dolor y alegría. Y poder sentir esas emociones es un gran placer, ¿verdad? Por ejemplo, puede usar sus manos para abrazar a alguien querido para usted. Te permiten sentir el calor de tus seres queridos. Y estoy seguro de que sentir el latido de su corazón no es más que felicidad, ¿correcto? Por ejemplo, puede usar sus manos para levantar a su propio hijo. Hasta el momento, pueden ser vidas pequeñas y poco confiables, pero eventualmente llegarán a ser iguales a usted. Si tal vez incluso lo superen algún día. Y sentir el peso de esas vidas insustituibles y amadas, que vinculan nuestras voluntades y vidas con el futuro lejano, debe ser el colmo de la felicidad y la alegría. Después de hacer una pausa como para permitir que sus propias palabras se hundieran correctamente, Souma continuó con un tono suave. Es por eso que no quiero pelear. Repitió las mismas palabras mientras bajaba la voz en comparación con antes, es por eso que, no quiero pelear. Suavizó su voz aún más, casi murmurando. Algo así como batallas no es nada que quiera hacer. Como si la voz de Souma se debilitara gradualmente, la plaza quedó en un silencio mortal. Esto es lo peor, pensó Garam en medio de la deprimente quietud. El que nos decía que peleáramos mientras dirigía a todo el ejército negó haber peleado. Si hubiera dicho algo de boquilla sobre el hecho de que la vida es preciosa, Garam podría haberlo rechazado como un pensamiento ingenuo e idealista. Podría haberlo ridiculizado como el lloriqueo de un debilucho. Podría haberlo despreciado como la tontería de un cobarde. Pero, lo que Souma había encontrado aquí era una felicidad muy simple y común. Cualquiera podría relacionarse con eso. Todo el mundo lo había experimentado. Y por eso era una felicidad muy natural, ordinaria. No importa cuán atrevido y valiente pueda ser un guerrero, todos ellos conocían la alegría de beber vino junto con sus amigos. Ninguno de ellos podía negar la dicha de pasar tiempo con sus seres queridos. Y algo como ser capaz de rechazar la preciosidad del propio hijo sería más que absurdo. Debido a que todas estas cosas eran extremadamente ordinarias, cualquiera podía simpatizar y cualquiera podía estar de acuerdo. Y nadie podía negarlos. Pero, Garam creía que sería imposible levantar la moral de los guerreros con tales palabras. Más bien, también se podría decir que la moral había tocado fondo. Sintió que tenía que detener a Souma a toda costa, incluso si tenía que bajarlo de su pedestal. Decidiéndose así, Garam trató de dar un paso adelante. Pero sus piernas no se movieron porque había visto a Xiemul que estaba de pie junto al pedestal de Souma. No se podía ver sorpresa o ansiedad en su rostro. En cambio, una sonrisa amarga torció sus labios. Además, no era una sonrisa amarga de negación, sino una de claro apoyo. Era la sonrisa de alguien que no dudaba que su propio maestro del ombligo había comenzado algo interesante una vez más. Oye, Garam. ¿Qué vamos a hacer al respecto? En ese momento, Zurgul le susurró a Garam para que su entorno no lo escuchara, aparentemente albergando las mismas preocupaciones que Garam. Cálmate, garra loca. Garam había aceptado su suerte en el destino. ¿Cuál es el punto en ti, que eres conocido por ser un bicho raro entre los Zoan, para volverte tan inquieto? Una vez que se burlaron de él con una sonrisa provocativa, Zurgul no pudo responder. Resolvió que no tenía más remedio que superar esto ahora que había llegado a esto, y justo cuando se cruzó de brazos como Garam y miró hacia el pedestal, Souma habló una vez más. Sin embargo, hay momentos en los que debes luchar a pesar de todo eso. La voz de Souma resonó terriblemente serenamente a través de la plaza silenciosa a pesar de que no la había levantado en absoluto. Hay momentos en los que debes luchar. Dijo mientras fortalecía un poco su tono. Hay momentos en los que deberías pelear. Y mientras levantaba la voz hacia el final, se enfrentó a todos y declaró. No quiero pelear. No quiero lastimar a nadie. Y dicho todo eso, no me importaría que me mataran. Después de todo, sería capaz de morir sabiendo que me apegué a mis propias creencias. Y, si eso pusiera fin a todas las peleas, con gusto daría la bienvenida a la muerte rebosante de orgullo. Como si se sacudiera las palabras que había dicho hace unos momentos, Souma movió su brazo ampliamente hacia un lado. Pero. No es como si las batallas terminaran con mi muerte. Estoy seguro de que el enemigo, que me habría matado, robaría todo lo que construimos con gran esfuerzo. La gente, que ni siquiera entiende la pasión de quienes construyeron esas cosas, mancharía nuestras creaciones con sus manos sucias y ensangrentadas. Incendiarían las casas que construimos para evitar que nuestros seres queridos se congelen sin pensar en los sentimientos que ponemos en ellas. Estoy seguro de que esa gente vil atacaría a nuestros amigos. Apuñalarían y cortarían a nuestros grandes amigos que bebieron vino con nosotros hasta ayer mientras sonreían, a nuestros amigos cercanos con quienes compartíamos nuestros sueños, y a nuestros queridos amigos que nos ayudaron cuando necesitábamos su ayuda, con sus espadas y lanzas que aún tienen mi sangre pegada a sus hojas. Estoy seguro de que esas viles bestias atacarían a nuestros seres queridos. Ya sea una esposa frente a su esposo, una hija frente a su padre, una madre frente a su hijo, una hermana pequeña frente a su hermano mayor o un amante frente a su novio. Esas bestias atacarían, robarían y violarían a tus seres queridos mientras vestían la piel de los humanos. Estoy seguro, esclavizarían a nuestros hijos que deberían llevar nuestros sueños. Los golpearían y gritarían, pisotearían su libertad y su dignidad, les pondrían collares abominables alrededor del cuello y les amarrarían las extremidades con grilletes, los arrojarían a terroríficos vagones enjaulados y los llevarían a algún lugar desconocido. Y allá nuestros hijos serían asesinados como gusanos después de haber sido humillados hasta un grado insoportable, torturados e insultados sin fin, sólo para seguir sufriendo, sufriendo y sufriendo. Todos se quedaron sin palabras al escuchar el discurso de Souma. Para los Zoan, este era el mismo entorno que habían experimentado hace apenas cinco años. Todavía estaba fresco en sus mentes como pasaban todos los días con preocupación y miedo, preguntándose cuándo sus amigos, familiares y ellos mismos podrían ser perseguidos por humanos y asesinados como animales inmundos. Para las razas distintas de los muchos humanos en este lugar, esto era algo que habían experimentado con sus propios cuerpos. Muchos de ellos habían sido golpeados, humillados, encadenados con esposas y collares como esclavos, y traídos a esta tierra. A pesar de que las heridas causadas por los grilletes y las huellas de los latigazos ya se habían curado, las marcas impresas en sus cuerpos y, sobre todo, las cicatrices que manchaban sus corazones seguían tan presentes como siempre. Además, este tampoco era un problema de otra persona para los residentes de esta ciudad. En un mundo donde los señores de la guerra locales competían por el poder y luchaban constantemente entre sí, era muy normal que una ciudad invadida por una nación enemiga fuera saqueada. Y una especie de resignación había anidado en el corazón de aquellas personas que recordaban tales atrocidades. Porque es un mundo como este, es un hecho natural. No puedo desafiar a los fuertes. Los débiles no tienen más remedio que rendirse. Pero, Souma negó esas nociones. Es algo que no debemos permitir, dijo Souma claramente, y agregó con voz resuelta. Esas cosas son imperdonables. Como si alguna vez permitiéramos algo así. Souma rugió de ira. Soy un hombre débil y cobarde. Pero no descartar sus creencias hasta el punto de pasar por alto el robo y la humillación de sus seres queridos, amigos, familiares y las cosas queridas para usted no es cobardía. Es servilismo. Es la elección de un cobarde que huye usando sus propias creencias como excusa. Soy cobarde, pero no soy servil. Soy débil, pero no quiero convertirme en un lamebotas. En ese momento, Souma respiró hondo y lanzó una pregunta a la multitud con una voz retumbante. Entonces, ¿qué debemos hacer entonces? Todos inmediatamente intentaron buscar la respuesta a esa repentina pregunta. Y antes de que pudieran llegar a la respuesta, Souma gritó, abofeteándolos con una voz poderosa como si fuera a encajar una pieza clave en la pequeña abertura en su pensamiento. No tenemos más remedio que luchar. Aquellos, que estaban desconcertados mientras buscaban una respuesta, extendieron reflexivamente una mano hacia la respuesta que parecía ser como una línea de vida. Pero, incluso si se tratara de una línea de pesca con un anzuelo para pescar en ángulo para las personas, y no una línea de vida, no pudieron evitar agarrarla con sus propias manos. Aquellos que menospreciaron a Souma por llamarse cobarde, y aquellos que despreciaron a Souma por llamarse débil, se vieron obligados a pensar que también tenían que luchar, si alguien como Souma decía que no tenía más remedio que luchar. No, fueron inducidos a creer que así fuera. Emociones fervientes brotaron como burbujas hirvientes desde lo más profundo de los corazones de todos. Esas emociones se convirtieron en espíritu de lucha. La rabia contra la violencia irracional y el odio contra los agresores atroces se transformó en un espíritu de lucha apasionado que luego se desbordó del corazón de todos. Pero, todavía era demasiado pronto para permitir que estas emociones explotaran. Tuvieron que ser restringidos y reprimidos por un tiempo más. Souma le contó a la multitud ferviente sobre su situación actual con brutal honestidad. Pero el enemigo es demasiado poderoso para luchar. Olmea, que ha venido a derrotarnos, es un país poderoso que incluso es aclamado como una de las principales potencias de Occidente. Y esa poderosa nación ha enviado su unidad más poderosa, el Muro Negro, en nuestro camino. Se produjo un revuelo entre el público. En el pasado, esta ciudad solía ser parte de Olmea. Y los residentes locales habían escuchado más de una vez sobre el cuerpo de ejército más fuerte de Olmea y su poderío. Además, gemidos de amargura también salían de la boca de los Zoan. Después de todo, ese mismo cuerpo de ejército había derrotado a sus ancestros hace más de 30 años, invadido su tierra y robado las llanuras del Zoan. En otras palabras, eran el enemigo predestinado de los Zoan. En contraste con eso, no somos más que una pequeña potencia, que posee nada más que una sola ciudad en las tierras remotas. Somos inferiores en todos los aspectos, ya sea la esfera de influencia, la población, las provisiones almacenadas y las riquezas producidas. Y eso tampoco es todo. Aunque el enemigo que se dirige hacia nosotros asciende a 20,000, sólo reunimos menos de 7,000. Eso no es ni la mitad de los números enemigos. Si le dijeras a alguien que vamos a derrotar al enemigo en estas circunstancias, se reirían de ti por ser un loco loco. Serías rechazado como alguien que dice mentiras salvajes. Serías ridiculizado e insultado como un tonto que no tiene idea de cómo funciona este mundo. Souma les lanzó una dura realidad tras otra. Y, sin embargo, ninguno de esos hechos hizo que su espíritu de lucha decayera. La ira contra la violencia irracional y el odio contra los agresores atroces, que ya había sido incitado por Souma, no se desvanecerían más, incluso si pudieran aumentar y disminuir. Sin saber cómo debían manejar esas emociones crecientes y qué debían hacer, la gente simplemente estaba perdida. Y Souma usó su confusión para darle una dirección a sus emociones. Sin embargo, quiero que recuerdes. ¿Quién lo hubiera creído si les hubieras dicho que un solo niño humano, que de repente llegó a las llanuras sin saber la izquierda de la derecha, sería capaz de ganarse la confianza de los Zoan? ¿Quién podría haber escuchado si les hubieras dicho que este chico y el Zoan capturarían una fortaleza y una ciudad infestadas por esos temibles soldados olmeanos? ¿Quién no se habría reído si les hubieras dicho que serían capaces de repeler a un gran ejército dirigido por el general Darius, aclamado como el general más fuerte de Olmea? ¿Quién podría no haberte llamado soñador si les hubieras dicho que esta ciudad, que no era más que una ciudad provinciana en el interior, experimentaría un crecimiento tan drástico? Lo que Souma mencionó a continuación fueron las cosas que había logrado después de caer en este mundo. No necesitaba agregar ninguna exageración al enumerar todos esos eventos. Estaba bien para él simplemente contar sus propios logros. Eso en sí mismo ya se convirtió en un alarde de sus muchas hazañas. Los muchos hechos, que con razón podrían llamarse grandes hazañas con solo enumerarlos indistintamente sin necesidad de agregarles nada, se convirtieron en duros golpes al llegar a oídos de todos. Incluso si le hubieras contado algo de esto a alguien hace cinco años, probablemente se habrían encogido de hombros como si fueran quimeras. Habrían dudado de tu cordura mientras describían todo como imposible. Sin embargo, logré todo eso. Alguien como yo fue capaz de lograr todo esto. Fuertes vítores se alzaron entre el público. Sus voces estaban llenas de esperanza. No importa cuán temible sea su enemigo, y no importa cuán poderoso sea el país al que se enfrenten, no perderían si este hombre estuviera a su lado. Su esperanza de poder ganar mientras este hombre con ellos creciera. Las emociones que habían reprimido intentaron surgir en la dirección en la que deberían hacerlo después de obtener un canal adecuado. Pero, no es un enemigo que pueda derrotar solo. Sin embargo, Souma rechazó su esperanza. Después de todo, estaría preocupado si simplemente confiaran en él. Una batalla no es nada que pueda ser ganado por una sola persona. Además, soy débil y cobarde. Es imposible para mí obtener la victoria por mí mismo. Entonces, ¿qué se debe hacer en su lugar? Souma lo sabía. Si lo pusiera así, definitivamente alguien le daría la respuesta que buscaba. Si él lo decía así, definitivamente le daría la respuesta que deseaba. Y ella no traicionó sus expectativas. Eso es obvio. El que levantó la voz fue Shiemul. Solo necesitamos convertirnos en la espada y la lucha de Soma, y solo necesitamos convertirnos en el escudo y la protección de Soma. Ella era la hija divina del dios bestia. Y cada Zoan sabía qué bendición le había sido concedida. Las palabras que salían de su boca equivalían a un oráculo para los Zoan. Ningún Zoan hablaría en su contra. Y ningún guerrero no sentiría su sangre hirviendo por sus palabras. Bien. Solo tenemos que luchar mientras seguimos al rey del clan Soma. Ahí le has dado. Lucharemos juntos con nuestro rey del clan. Nos convertiremos en la espada de nuestro rey del clan. Un guerrero Zoan tras otro levantó la voz en señal de aprobación. Y su pasión y celo se transmitieron también a las otras razas. También lucharemos de acuerdo con las órdenes del Señor Soma. Mierko y mis flechas existen por el bien del Señor Soma. Liderando estas escalas mías, lo acompañaré con todas mis fuerzas. También tomaremos nuestras espadas y lucharemos. Por un tiempo, Souma se permitió disfrutar de las voces de las diversas razas que le ofrecían sus espadas. Pero finalmente, levantó lenta pero constantemente su mano derecha abierta en el aire como si mostrara su palma, y mientras sentía como las miradas de todos en la plaza se congregaban en su mano, Souma formó un puño con ella como si agarrara algo con fuerza. Acto seguido, todos los que habían estado alzando la voz hasta ese momento, inmediatamente se callaron. Souma simplemente había apretado su mano. Sin embargo, esa sola acción hizo que la gente sintiera un impacto como si sus corazones hubieran sido apretados. Después de confirmar que todos habían dejado de hablar, Souma habló una vez más. Incluso las batallas de hace cinco años y el desarrollo en estos últimos cinco años no fueron nada que yo mismo haya logrado. No se basaron sólo en mi poder. En efecto. Todos unimos nuestras fuerzas, hicimos posible lo imposible y así convertimos los sueños imposibles en realidad. Nada de esto sucedió sólo gracias a mi poder. Todo se basó en nuestra fuerza combinada. Veneraron las grandes hazañas logradas por Souma. Sin embargo, esas hazañas no fueron logradas sólo por Souma, sino que todos los presentes eran una parte necesaria para realizar esas hazañas. Todos ellos eran parte de la fuerza que hizo posible lo imposible. Al escuchar esto, su adoración por Souma se convirtió en orgullo hacia ellos mismos y en un sentimiento de omnipotencia. La gente creía que sería capaz de lograr cualquier cosa siempre y cuando obedecieran al hombre que tenían delante. Que no necesitaban temer nada mientras el hombre frente a ellos estuviera de su lado. Que sólo necesitaban quedarse con este hombre. Y ahora es el momento en que cumpliré la promesa que te hice hace cinco años. Después de ganar en la batalla contra Olmea, en ese momento Souma insertó deliberadamente una pausa para avivar sus expectativas, crearé un país. Esas palabras se transformaron en una feroz explosión, haciendo volar las mentes de quienes las escuchaban. Sí, me escuchaste correctamente. Yo, crearemos nuestro propio país. Nuestro país donde las personas no serán discriminadas sólo porque son dinosaurios, marmen, enanos, elfos, zoan, arpías o humanos. Nuestro país donde todos podrán vivir libremente. Nuestro país donde todos podrán vivir por igual. Nuestro país donde todos podrán vivir felices. Nuestro país. Los zoanés sintieron cómo se erizaba el pelaje de todo su cuerpo. Los enanos exhalaron respiraciones más calientes que después de tragar licor fuerte. Los dinosaurios mostraron sus afilados colmillos. Los elfos pusieron sus orejas de punta. Las arpías batieron salvajemente sus alas. E incluso los humanos vertieron fuerza en sus puños cerrados. Los hombres y mujeres alineados frente a Souma estaban a punto de levantar los puños en el aire mientras gritaban las furiosas emociones que salían de sus pechos. Pero, una fracción de segundo antes de que pudieran hacerlo, estallaron los aplausos. Esos aplausos se originaron en los residentes de esta ciudad. Los que más se conmovieron cuando Souma se humilló a sí mismo como cobarde y débil no fueron los soldados o guerreros, sino los humanos de esta ciudad que siempre habían sido explotados, desposeídos y dañados debido a su posición de debilidad. Souma había dicho que era una persona débil como ellos y, sin embargo, eligió luchar. Todo en aras de proteger a todos y construir un país para ellos. Ese no fue un ideal que se les impuso como lo habían hecho sus gobernantes hasta ahora. No, era una noción que realmente había brotado dentro de ellos. Y luego los zoan, enanos, dinosaurios, elfos y arpías también gritaron mientras eran engullidos por los fuertes y fanáticos vítores de la gente de esta ciudad. Souma tomó su decisión frente a estas ovaciones que fueron tan fuertes que parecían sacudir el cielo y la tierra. Si es por alentar a todos los que creen en mí de esta manera, dejando de lado si pueden haber sido engañados por mi halago o no, usaré todo lo que esté a mi alcance. Incluso si podría ser el nombre de ese ser que aborrezco. Mientras se inundaba con los vítores apasionados de todos, Souma agregó algunas palabras más inspiradoras para estar doblemente seguro. Soy el hijo divino de Aura, la diosa de la muerte y la destrucción. Traeré la muerte a los que nos hacen daño. Traeré destrucción a los que se oponen a nosotros. Y traeré la victoria a todos los que me sigan y crean en mí. Y luego Souma levantó ambos brazos en el aire, soy el hijo divino de la destrucción. El hijo divino de la destrucción Kizaki Souma. La gente frenética coreó fanáticamente el nombre de Souma. Soma. Soma. Soma exclamación de cierre. Todos los presentes repitieron su nombre mientras gritaban hasta quedarse roncos. Y mientras se bañaba en esas aclamaciones explosivas de pasiones hirvientes, sólo el corazón de Souma se enfrió, se congeló, mientras se escupía a sí mismo en su mente, qué falso estafador eres. Divino hijo de la destrucción Souma Kizaki fue el primer dictador de seldeas. El que lo afirmaba era Martin S. Ackerson, el principal investigador del hijo divino de la destrucción. En la época del divino hijo de la destrucción, era común en la mayoría de los países de seldeas creer en la divina providencia de la realeza. En otras palabras, la gente estaba convencida de que los dioses le otorgaban autoridad a un rey y, por lo tanto, el gobierno de un rey no podía ser cuestionado por nadie más que los dioses, que también incluían al clero, sin mencionar a la gente común. Por supuesto, también se consideraba una blasfemia rebelarse contra el gobierno de un rey. Pero, hijo divino de la destrucción Souma Kizaki, quien inicialmente fue seguido por los perseguidos Zuan y otras razas que solían ser esclavos, tuvo que garantizar la igualdad y la libertad para todas las personas y la abolición de la discriminación racial al comienzo de su régimen fascista. Para ganar su lealtad. Como esto también significó una negación del gobierno a través de la providencia divina y los linajes reales como era una práctica común en otros países, no sólo creó muchos enemigos, sino que, por sarcástico que parezca, también obligó a Souma Kizaki a establecer una nueva legitimidad para su reinado, reemplazando el linaje y la divina providencia como fundamento. Y el hijo divino de la destrucción que Souma Kizaki eligió entre las muchas opciones posibles fue el apoyo de las masas comunes. No se ha transmitido a las generaciones posteriores lo que dijo el hijo divino de la destrucción Souma Kizaki durante la ceremonia de partida al comienzo de la guerra contra Olmea. Debido al caos causado por las siguientes batallas contra Olmea y la quema de libros durante la gran reforma posterior, muchos de los registros, que podrían haberse convertido en valiosos documentos históricos que nos cuentan lo que sucedió en ese momento, se perdieron para la eternidad. Pero parece indudable que el discurso de hijo divino de la destrucción Souma Kizaki durante la ceremonia de partida fue recibido con un fanatismo aterrador por parte de la población. En los registros de rumores y la historia de Occidente, ambos escaparon de la quema de libros y permanecieron como documentos históricos hasta el día de hoy, he visto pasajes de texto que afirman cosas como el hijo divino de la destrucción Souma Kizaki le lavó el cerebro al personas a través de la magia negra o hizo que la gente le jurara lealtad eterna alimentándolos con drogas turbias. En realidad, es dudoso que hijo divino de la destrucción Souma Kizaki haya aplicado tales métodos. Más bien, estos pasajes deben interpretarse como indicios de que el divino hijo de la destrucción Souma Kizaki se ganó el apoyo fanático de la gente de una manera tan ingeniosa que los autores no pudieron comprenderlo de otra manera. Además, el siguiente pasaje está escrito en el diario del líder de una compañía errante que se quedó en Volnis durante el discurso. Líneas desgarradoras, una forma única de insertar pausas, gestos exagerados y una técnica para llevar su propio mensaje al corazón de las personas repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Sentí que estaba viendo un acto de una obra de teatro calculada. Siguiendo este comentario, parece que Divine Son of Destruction Souma Kizaki puso más énfasis en reunir el apoyo de las masas que simplemente dirigirse a los soldados dirigidos por él. Además, supongo que la población apoyó al hijo divino de la destrucción Souma Kizaki mientras lo celebraban, tal como lo había planeado. En resumen, hijo divino de la destrucción Souma Kizaki no era un tirano que gobernó su país a través del miedo y la violencia usando razas distintas a las humanas para imponer su autoridad, como ha sido la opinión predominante hasta ahora, pero él era un dictador que obtuvo su autoridad espótica gracias al respaldo de la mayoría de su pueblo. Y esa es probablemente la razón por la que pudo continuar librando la guerra con el mundo entero como su enemigo. Capítulo 52. Souma tenía algo más que necesitaba decirles a todos mientras su entusiasmo aún persistía. Las próximas batallas van a involucrar a muchas personas. Dirigir a todos sólo con mis poderes será difícil. En consecuencia, planeó nombrar a varias personas como generales y hacer que lideren sus respectivos cuerpos de ejército. Todos respondieron con gritos de asombro y asombro. Cuando se trataba de ser un general, serías muy respetado por quienes te rodeaban. Naturalmente, todos esperaban que Souma revelara los nombres mientras albergaban esperanzas secretas de que pudieran ser elegidos. En primer lugar, Jaangil Esam Halji. El primero en escuchar su nombre fue el guerrero más fuerte de los dinosaurios, Jaangil. Te nombro general dragón. Confiaré en usted como inspector del ejército y le confiaré mi seguridad personal a usted y a sus hombres como una unidad de guardia de élite. Se produjo un gran revuelo entre los que conocían a Jaangil cuando se enteraron de esta elección de personal. No importa cuán incomparables puedan ser los dinosaurios en valentía, menos de setenta se habían reunido bajo el mando de Souma. Hacer que protegieran a Souma como guardias de élite mientras se tomaba en cuenta su fama y destreza individual era casi perfecto como una asignación de personal, ya que su existencia como poderosos guerreros también aumentaría la dignidad de Souma. Pero, el problema radicaba en que Souma asignó a Jaangil como inspector del ejército además de ser guardaespaldas. Los inspectores del ejército se aseguraban de que un ejército se adhiriera a la disciplina militar y, según las circunstancias, contaban como una organización policial dentro de un ejército, lo que comúnmente se llamaba policía militar en la sociedad moderna, con autoridad para realizar arrestos y aplicar castigos. A muchos de los hombres de Souma les resultó difícil aceptar que Souma asignaría una posición tan importante a Jaangil. Y su pensamiento era comprensible. Al hablar de Jaangil, no sería exagerado afirmar que él era el más desconectado de la disciplina militar, ya que generalmente holgazaneaba en el jardín de la residencia del señor todo el día sin hacer nada, o mejor dicho, mientras hacía lo que sea. Complacido. Por otra parte, el propio Souma también estaba en contra de este nombramiento al principio. En realidad, no fue nadie más que Solón quien respaldó firmemente a Jaangil para ese puesto. Cuando Souma se confundió con su recomendación y le preguntó a Solón sobre sus razones, recibió la siguiente respuesta. Incluso si le dices a ese hombre que observe incondicionalmente las reglas y regulaciones de nuestro ejército, sólo hará que las evite aún más. Por esta misma razón, le pido que le asigne la gran responsabilidad de inspector del ejército. Si haces eso, despertará su propio deber y él tomará la iniciativa de adherirse a las normas militares. Además, también hará que las otras personas se den cuenta de la importancia de las reglas militares, si lo ven siguiéndolas activamente como alguien que previamente había hecho lo que le apetecía. Souma podría estar de acuerdo con esa línea de pensamiento. Por supuesto, eso sólo no fue suficiente para despejar todas sus preocupaciones. Por lo tanto, no se olvidó de instalar un mecanismo de seguridad para evitar que Jaangil se volviera balístico. A continuación, Souma llamó a los tres hijos de Jaangil. Los tres reaccionaron enderezando sus espaldas y poniendo sus colas de punta. Ustedes tres actuarán como asistentes de su padre. Por favor, haga todo lo posible para cumplir con su deber. Souma esperaba que Meflazard, que no era inferior a su padre en ferocidad, actuara como una amenaza para que Jaangil se adhiriera al gobierno militar mientras que Nishusharl, que era taciturno pero confiable, y Palsarl, que era indulgente con las otras razas, actuaran como disuasivos. Contra su padre y hermano mayor que tendía a volverse loco. A continuación, Souma pronunció el nombre de un enano que llevaba una alabarda al hombro. Balin. Ten hombro general de la tierra. Dejaré la infantería pesada enana en tus manos. Además, Nori se convertirá en su segundo al mando. Balin indicó su aceptación golpeando silenciosamente su coraza mientras Nori, el líder guerrero de los enanos de Marven, se reía de buena gana con su barba temblando. Haré que todos los enanos participen en las batallas como infantería pesada, pero más allá de eso, tengo muchas esperanzas en su trabajo como ingenieros de combate que van a construir campamentos fortificados y armamento. La alta habilidad tecnológica de los enanos es la razón por la que podemos depositar tanta confianza en nuestros campamentos de batalla. Después de que los enanos respondieran en silencio golpeando el suelo con las empuñaduras de sus alabardas y martillos de guerra, Souma desvió su mirada hacia las hermosas hadas del bosque. El Adia Old World. Te nombro arquero general. Dejo a los arqueros de combate elfos en tus hábiles manos. Además, los llamaré cada vez que necesitemos negociaciones y audiencias en el frente. Las audiencias y las negociaciones son batallas sin armas. En cierto sentido, incluso puedes describirlas como batallas cruciales que son mucho más crueles que luchar contra un enemigo en el campo de batalla. Por favor, cuida ese lado. Aunque el Adia debería estar muy eufórica por la trascendental tarea que se le asignó, no permitió que se le notara en el rostro y aceptó su puesto con una reverencia que reflejaba su habitual elegancia. Coincidiendo con eso, los elfos detrás de ella puntearon las cuerdas de sus arcos. Tipito Tojiji. Te nombro general pájaro. Aunque te llamo general, solo tendrás menos de 20 hermanos bajo tu mando. Sin embargo, creo en el tremendo impacto de las fortalezas de las arpías. Estás superando a las otras razas en tu rapidez como mensajeros gracias a tus alas y confiabilidad como exploradores. Por eso, te asigné como general a pesar de que liderabas a menos de 20 soldados. Por favor internalice el significado detrás de eso. Tipi se arrodilló sobre una rodilla y exhibió su lealtad extendiendo sus alas, que temblaban de emoción, como para cubrir el suelo. Las otras arpías la imitaron en esto. Maxronis. Te nombro general humano. Además, agregaré a Setius como su segundo al mando en nombre de su deseo. Su deber será primordial. La gente de este mundo nos considera rebeldes que se oponen a la humanidad. Incluso si encontramos un país, se convertirá en uno lleno de todas las razas además de los humanos. En aras de evitar tal desarrollo, debemos mostrarle al mundo que los humanos lucharon junto con nosotros para convertirse en uno de los poderes para fundar nuestro país. Quiero que dediques toda tu fuerza a ese fin. Maxronis, el antiguo ayudante del comandante de la compañía en el fuerte de Olmea en las llanuras, reveló una atrevida sonrisa en su rostro que estaba plagado de muchos cortes de espada. Mientras tanto, Setius, que había sido líder de pelotón en el mismo fuerte que Maxronis, parecía asombrado. Ambos sacaron la espada que colgaba de su cintura hasta la mitad de su vaina, solo para dejarla caer de nuevo con un click. Con esto, las cinco razas de dinosaurios, enanos, elfos, arpías y humanos tenían un general designado. La única raza, aparte de los Marmen que no estaban bajo el mando de Souma, no mencionada hasta ahora eran los Zoan. Esos Zoan actualmente desplegaron la fuerza militar más grande además de haber apoyado a Souma desde el principio, haciéndolos bastante influyentes. Cuando se trataba de un general que lideraría a los guerreros de una raza tan esencial, tendría mucha más autoridad y responsabilidad que los generales que habían sido nombrados hasta el momento. Eso solo hizo que todos estuvieran en ascoas sobre quién sería el próximo general. Y el nombre que cruzó por la mente de todos fue Fagul Gargus Garan. Garan era el hermano de Xiemul, quien generalmente era aceptado como primer criado de Souma y disfrutaba de la profunda confianza de Souma. Era el jefe del clan del Clan Fan, que había aceptado a Souma primero incluso entre los Zoan de las llanuras de Solviant, y también era el gran jefe del clan que dirigía a todos los Zoan de las llanuras. Además, cuando se trataba de un héroe con gran fama como el más fuerte de las llanuras, cualquiera estaría de acuerdo en que él era la elección perfecta. Más bien, era impensable que alguien más que él se convirtiera en el general Zoan. Garra loca Kragavigana Zurgu. Sin embargo, el nombre que Souma puso en su boca fue el de Zurgu. Si bien todos estaban igualmente sorprendidos por esto, solo Zurgu respondió. ¿Sí? Con una cara extrañamente convencida. Te nombro bestia general. Además, agregaré a Manuim Banuka Bararak como su segundo al mando. El joven jefe del Clan Mane, Banuka, mostró su sorpresa ya que no esperaba que su nombre apareciera aquí. Los guerreros Zoan sin duda pueden ser considerados como la fuerza principal del ejército dirigido por mí. No exageraré si digo que la victoria o la derrota se decidirán por los esfuerzos de los Zoan. Incluso si todos los demás cumplen perfectamente con sus deberes, la derrota del Zoan significará la derrota. Ambos, quiero que se esfuercen mucho mientras entienden la responsabilidad que les he impuesto. A diferencia de Zurgu, que sacó pecho como si le dijera a Souma que le dejara todo a él, Banuka, que había sido asignado como segundo al mando mientras que Garam había sido ignorado, actuó con mucha vacilación, comprobando constantemente las reacciones de quienes lo rodeaban. Además, se podían escuchar voces moviéndose entre los Zoan como si hubieran sido infectados por la incomodidad de Banuka. Souma gritó para ahogar todo el ruido, y, Ferocious Fan Fagul Gargus Garam. El Zoan se quedó en silencio por la sorpresa de que gritaran el nombre de Garam. Ya se habían decidido los seis generales de cada clase. Por lo tanto, no quedaba ninguna carrera para ser dirigida por un general. Entonces, ¿por qué se mencionó el nombre de Garam en este momento? Todos esperaban las siguientes palabras de Souma llenos de dudas y esperanzas. Y luego, después de respirar hondo, Souma anunció, te nombro mariscal que supervisará y comandará a los otros seis generales. Los Zoan levantaron las manos en el aire y estallaron en fuertes víctores. El mismo Garam permaneció estupefacto por un tiempo ya que no podía entender lo que Souma había dicho hace un momento. Mientras tanto, los Zoan que lo rodeaban le palmearon los hombros y la espalda, dándole su ruda bendición. Al comprender finalmente la situación, Garam miró a Zurgu, que estaba de pie junto a él mientras actuaba como un sabelotodo. Hola, Zurgu. ¿Sabías sobre esto? No, el otro Zoan casualmente se encogió de hombros, pero pensé que podría resultar así. Entonces dímelo con anticipación. Aunque Garam sabía que simplemente estaba desahogando su ira, tenía ganas de al menos presentar esa única queja. Pero, Zurgu entrecerró el ojo que le quedaba mientras sonreía ampliamente, ¿eso sería aburrido, ¿no? Además, la mirada en tu rostro hace un momento. Zurgu se rió por lo bajo con los hombros, temblando como si tuviera que reprimir el impulso de estallar en carcajadas. Al verlo así, Garam sintió ganas de darle una buena paliza de verdad. Pero, antes de que pudiera poner eso en práctica, apareció Xiemul y le dijo que subiera al pedestal con Souma. Al ser despedido por Zurgu, quien agitó la mano como si estuviera ahuyentando a un cachorro, Garam se subió al pedestal junto con Xiemul. Si es posible, me gustaría que me informaras de tales cosas con anticipación, fue lo primero que dijo Garam al abrir la boca. Souma puso una expresión preocupada y respondió. Xiemul me dijo que sería mejor guardar silencio al respecto. Garam miró de inmediato a su hermana pequeña. Pero Xiemul cruzó los brazos frente a su voluptuoso pecho y explicó con una mirada triunfante. Ferocious fan, inesperadamente eres un marica. Si te lo hubiéramos dicho con anticipación, probablemente habrías afirmado que es una responsabilidad demasiado grande para ti y recomendado Garra loca. Por lo tanto, era mejor que aceptaras tu destino al confrontarte con una cita oficial como esta. Garam estaba de pie y a punto de gritar. Eres una idiota, niña. A su hermana, que elogiaba su propia idea como magnífica, pero apenas logró contenerse. Souma se dirigió al furioso Garam. Garam, cree la infraestructura militar y lancé las políticas que nos permitirán ganar mientras predecíamos el flujo general de la próxima guerra. Pero, la guerra es una bestia impredecible. Nunca se sabe cómo pueden resultar las cosas. Por lo tanto, necesito tu juicio como un gran guerrero para leer las nociones de esa bestia y lidiar con lo impredecible. Cuando llegue el momento, comanda a todo el ejército en mi lugar y sálvanos a todos. Habiendo dicho todo esto por Souma, Garam definitivamente no tuvo más remedio que aceptar su destino. Y, sin embargo, todavía se permitió escupir un suspiro. Entiendo. Si estás bien conmigo, dedicaré todo mi poder a esta tarea. Souma sonrió ampliamente ante la respuesta de Garam. Muy bien, Mariscal. Por favor dé la orden de salida entonces. Garam se plantó junto a Souma, frente a todos en la plaza. Mientras sentía sus miradas posadas sobre sí mismo, Garam levantó la voz. Hermanos míos. Y mis compañeros de guerra de apariencia diferente. Vamos a la guerra. Luego bombeó su musculoso brazo derecho en el aire, vete. Al comprobar eso con sus propios ojos, Garam volvió su rostro hacia Souma, por cierto, Souma. Souma inclinó la cabeza y preguntó, ¿qué pasa? Con esto me he convertido en el Mariscal, ¿correcto? Sí, ¿qué pasa con eso? Entonces, ¿cuál es tu posición en todo este asunto de la guerra? Souma se congeló por un momento, sus ojos se agrandaron. Luego, abrió la boca, con sorpresa. No había pensado en esto en absoluto. Como su mente había estado preocupada por nombrar a los generales de las respectivas razas y al Mariscal por encima de todos ellos para ordenar su ejército, se había olvidado por completo de considerar su propio papel. Dado que hice Mariscal de Garam, tengo que ocupar un puesto por encima de eso. Además, el señor de Volnis podría faltar un poco. Recibí el título de rey del clan, pero en última instancia es una posición limitada a los Zoan y, como tal, no es adecuada para liderar un ejército conjunto de seis razas. Por otro lado, no estoy realmente ansioso por llamarme rey. ¿Hum, qué debo hacer? Souma preguntó con una sonrisa encogida. Garamish y Emul suspiraron al mismo tiempo. Como siempre, estás actuando como un cerebro de pájaro. ¿Podría dejar de avergonzarme, mi querido Nabel Master? Los dos hermanos, que representaban a los Zoan, pusieron los ojos en blanco. El guardia que vigilaba la punta del puente del conte lo vio alrededor de la hora en que el sol comenzaba a ponerse por el oeste. El puente había sido una imagen de paz desde que los esclavos rebeldes se retiraron después de terminar su incursión en la mina de cobre Marven. También había escuchado las historias sobre los soldados del ejército de esclavos que se acumulaban en Volnis una vez más, pero la última vez les tomó varios días llegar a este lugar después de salir de la ciudad. Así sospechaba que su reaparición en el conte sería por ahora una cuestión de futuro. Debido a esa creencia, él y sus camaradas ahora estaban charlando despreocupadamente, a pesar de haber mirado con miedo en dirección a Volnis cuando los esclavos rebeldes sólo se habían retirado. ¿MMM? ¿Qué son esos? Un soldado entre ellos preguntó mientras señalaba el cielo del oeste. Cuando sus camaradas movieron sus ojos en esa dirección, vieron varias pequeñas sombras que salpicaban el cielo occidental. Pájaros, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué? ¿No son bastante grandes para pájaros? Los soldados, que estaban plagados de aburrimiento, hicieron comentarios y especulaciones al azar como para perder el tiempo. Pero, eso duró poco tiempo. Una vez que se dieron cuenta de la verdadera identidad de esas sombras que gradualmente se habían hecho más grandes a medida que se acercaban, los soldados palidecieron y comenzaron a alzar la voz. Arpías. Ataque enemigo. Se acerca un ataque enemigo. La estación de guardia en el punto del puente se llenó rápidamente debido a la advertencia de un ataque enemigo. Pero, en ese momento ya era demasiado tarde. En lo que respecta a la velocidad de vuelo de las arpías, de las que se decía que cubrían kilómetros con sus alas, llegar justo encima de la estación de guardia antes de que los soldados de Olmea pudieran preparar sus defensas era tan fácil como un juego de niños. Las chicas arpías, que revoloteaban sobre la estación en manada, tenían pequeños frascos del tamaño de la cabeza de un bebé colgando de sus pies. Chispas de llamas carmesí se esparcieron de las tapas de los frascos, avivadas por el violento viento del vuelo. Todos, síganme. Pipi gritó con la voz estridente de una niña humana, sólo para cargar contra el cobertizo ubicado cerca del puente en el siguiente momento. Y justo antes de estrellarse contra el cobertizo, Pipi soltó la correa de cuero atada a su jarra y se lanzó de nuevo al aire. La jarra, que seguía la ley de la inercia, voló hacia el cobertizo, chocó contra su pared, se hizo añicos y esparció su líquido negro por los alrededores. Lo que contenía el frasco no era más que aceite. Y ese aceite se incendió en el siguiente instante, permitiendo que llamas rojas brillantes lamieran todo lo que había tocado. Además, este no era el final. Siguiendo a Pipi, una chica arpía tras otra arrojaron su jarra de fuego de la misma manera. Y debido al bombardeo de las arpías, el cobertizo se incendió en un abrir y cerrar de ojos, y el humo negro se elevó rápidamente hacia el cielo. Ese fue el faro que marcó el comienzo de la guerra entre el hijo divino de la destrucción Soma Kisaki y la potencia occidental Olmea. Lo viste en audionovelas V. Capítulo 53. El cobertizo se incendió casi instantáneamente gracias al repentino ataque de fuego lanzado por las chicas arpías. Pero, eso no era de extrañar en absoluto. Este cobertizo se usó como almacén de leña, leña y grandes cantidades de aceite, que se suponía que se usaría para incendiar el puente cuando atacaran los esclavos rebeldes. Con todos estos materiales inflamables prendiendo fuego, el fuego rápidamente se salió de control. ¡Qué desastre! El oficial a cargo de la estación militar miró conmocionado las llamas carmesí mientras devoraban el almacenamiento frente a él en una brillante conflagración. Además, tampoco parecía que las arpías hubieran golpeado ese cobertizo en particular por coincidencia. Después de todo, los arpías centraron sus ataques únicamente en ese cobertizo de almacenamiento, ignorando todos los demás edificios. Además de eso, revolotearon por encima del cobertizo en llamas, limitando las acciones adicionales a impedir que las personas apaguen el fuego. Era muy obvio que este ataque se había basado en la convicción de que este galpón almacenaría todo el material necesario para incendiar el puente. El oficial se preguntó cuando el enemigo se había enterado del propósito de este cobertizo, sólo para recordar de repente un evento determinado. Ya veo. En aquel momento. Las maniobras militares del otro día, que considerábamos realizadas para desviar nuestra atención del ataque a Marvin, no sólo habían servido como distracción, sino que también contaban como una especie de reconocimiento para comprobar cómo estábamos. Hacer frente a un ataque real en el punto del puente. Sin siquiera darnos cuenta, hemos depositado y recuperado leña y aceite del cobertizo frente a los ojos vigilantes del enemigo. Sin embargo, el oficial no tuvo tiempo libre para arrepentirse de haber seguido completamente el motivo oculto del enemigo, ya que de repente pudo escuchar intensos sonidos de tambores retumbando a través del río. Acompañando eso, notó que los pastizales se extendían en la orilla occidental del conte moviéndose. No, no fueron los pastizales los que se mudaron aquí. Esos eran Zoan que habían comenzado a moverse a la vez después de haber acechado entre los pastos. Eran un poco más de trescientos. El oficial supuso que se trataba de una unidad de asalto que se había adelantado a la fuerza principal. Oh, mierda. El puente. Quema el puente. Pero justo después de gritar eso por reflejo, el oficial se sorprendió. Por mucho que hubieran empapado la madera del puente con aceite, no era una estructura a la que pudieras incendiar simplemente acercándola a una antorcha. Por lo general, se planeó que apilaran leña en el puente, esparcieran aceite a su alrededor y le prendieran fuego. Sin embargo, la leña y el aceite cruciales por esa misma razón estaban actualmente en llamas junto con el cobertizo para almacenarlos. Esto hizo imposible quemar el puente. En este punto, solo les quedaban dos opciones. Defender este lugar o retirarse. Sin embargo, esta estación estaba actualmente tripulada por un poco más de cien soldados. Incluso si su estación estuviera protegida por dos capas de fortificaciones, estaba bastante claro que los hombres del oficial, que estaban entrando en pánico sin siquiera intentar prepararse para interceptarlos, serían fácilmente invadidos por el Zoan. Por lo tanto, su oficial al mando tomó su decisión. Retirada. Estamos retrocediendo. Incluso si resistieran, resistiendo el asalto, morirían en vano. Informar rápidamente a Ford Garaf en la parte posterior del ataque, Zoan sería la opción más inteligente, había juzgado el oficial. Apurarse. Una vez que caigan las fortificaciones, ya no podremos escapar. Incluso cuando lanzó esa advertencia, los Zoan ya habían llegado a la primera valla, agarraron sus travesaños para arrancarlos y usaron sus marchetes para cortar las cuerdas que sujetaban las tablas de madera, a punto de romperse. Una vez que los Zoan derribaran ambas vallas, nada se interpondría entre ellos y los soldados de Olmean. Y tan pronto como eso sucediera, los soldados, que sólo podían escapar a pie, serían, en el peor de los casos, aniquilados cuando los persiguiera el Zoan, que corría a cuatro patas tan rápido como caballos. Los hombres del oficial eran muy conscientes de este hecho e inmediatamente abandonaron sus puestos, comenzando a correr en todas direcciones tan pronto como escucharon la orden del comandante de su compañía. Poco después de que los soldados de Olmean se retiraran, los Zoan irrumpieron en la estación militar después de derribar fácilmente las vallas al no encontrar resistencia. La persecución es innecesaria. Garán rugió a la parte de sus guerreros que estaba a punto de perseguir a los soldados que huían cuando la sangre les subió a la cabeza. En lugar de eso, busca en el lugar cualquier soldado enemigo escondido. Al escuchar las instrucciones de Garán, los Zoan formaron grupos de varios guerreros y se dispersaron por la estación. Por otra parte, para empezar, era una estación pequeña y, por lo tanto, no les tomó mucho tiempo buscar en toda el área, sólo para descubrir que no quedaban soldados enemigos. Oye, feroz Usfang. Esos cobardes de Olmean se han largado. Ni una sola alma se ha quedado atrás. Garán más sintió ante el informe de Zurgu y luego se dio la vuelta. Detrás de él esperaba Kragabunuca Shisul, la sobrina de Zurgu y ayudante de Garán. Envía la señal a Balin. ¿Sí? Como usted ordene, su excelencia. Al ver a Shisul tocar su tambor con un ritmo complicado, Zurgu le habló a Garán. Por cierto, Garán. Al ver que me llama por mi nombre y no por un alias, es muy probable que esté buscando una conversación privada, evaluó Garán, relajó la tensión en sus hombros y respondió casualmente. ¿Qué pasa, Zurgu? Zurgu graznó con una cara muy osca. ¿Por qué el gran mariscal sale al comienzo de las hostilidades y, además, a la línea del frente? Garán desvió la cara, aparentemente sintiéndose incómodo. Actualmente todavía nos estamos moviendo de acuerdo con los planes establecidos por Soma. Aunque me llamen al guacil y todo eso, no tengo nada que hacer. En tal caso, no es esencial para mí verificar las acciones de todos de esta manera. Garán presentó una explicación plausible, pero como ni siquiera podía mirar directamente a Zurgu, carecía de persuasión. Y efectivamente, Zurgu se acerró a eso. Era la misma mierda contigo cuando te convertiste en gran jefe del clan. Si bien actuaste muy bien al decir que me dejarías cosas al principio, no te apegaste a tus propias palabras en absoluto, y finalmente te dirigiste al frente con el resto de nosotros, ¿no es así? ¿O sucedió algo así? Cada vez más avergonzado, Garán se alejó tanto de Zurgu que en realidad podría llamarse él mostrándole la espalda a Zurgu. Zurgu agarró violentamente el hombro de Garán y siseó. Oye, su excelencia el gran Lord Mariscal, parece que tendré que sacudirte una vez para que pongas tu mierda en orden. Como era de esperar, incluso Garán sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando se enfrentó a Zurgu mirándolo con una expresión como un tigre o un oso que estaba a punto de comerse a una persona entera. Pero, afortunadamente para él, Garán notó que algo llegaba desde el arroyo superior de Conte en el rabillo del ojo en este mismo momento. HNG. Parece que Balín y su hombre han llegado. Madclaw, sería malo si el enemigo regresara para explorar, así que toma a tus guerreros y patrulla el área alrededor de la estación. Dejando atrás esas palabras, Garán partió rápidamente con Shisul a cuestas. Zurgu escupió malhumorado hacia la espalda distante de Garán, ese maldito Garán se escapó, e. Fort Garaf era una pequeña fortaleza ubicada en el oeste de Olmea entre el punto del puente del Conte y la ciudad de Luoma. Ese fuerte entró en una oleada de actividad tan pronto como recibió los informes de los soldados que escaparon. El plan inicial preveía que los soldados incendiarán el puente para evitar que los esclavos rebeldes invadieran el reino en caso de que atacaran antes de que llegara el ejército real. Pero lejos de quemar el puente, en realidad se lo robaron a los soldados mientras estaba completamente intacto, lo que convirtió esto en un gran problema. No hay duda de que los Zoan atacantes eran alrededor de 300. El comandante de la compañía, que se había retirado de la estación del Conte, confirmó la pregunta del comandante del fuerte. En respuesta, el comandante del fuerte se cruzó de brazos con un gruñido y cabiló. Creo que es seguro decir que un grupo de incursión compuesto por arpías y una parte de los Zoan atacó el punto del puente, según los números. En cualquier caso, los esclavos repugnantes no sólo emplean arpías, que pueden volar por el cielo, y Zoan, que pueden correr tan rápido como caballos en los cuatro. También incluyen muchos humanos y razas mucho más lentas como los dinosaurios y los hermanos. Además, si consideramos el transporte de provisiones para varios miles de personas, su velocidad de marcha debería ser mucho más lenta. No importa cómo lo mire, no puedo creer que un ejército tan grande y lento pueda moverse tan rápido que los exploradores que enviamos no puedan regresar antes de su llegada. Es muy probable que hayan planeado asegurar el punto del puente del conte lanzando un asalto preventivo antes de que la fuerza principal llegue allí a su debido tiempo. Asumió el comandante. En tal caso, todavía hay espacio para que nos recuperemos de este golpe. Sólo necesitamos quemar el puente más rápido de lo que la fuerza principal del esclavo puede llegar al conte. A este ritmo, con el puente en la mano, los esclavos rebeldes serán libres de irse y dejar el territorio del reino a su antojo. Bajo tales circunstancias, también es bastante probable que todo el reino de nuestro país sea devastado por incursiones de saqueo a través del Zoan de pies rápidos. Debemos quemar el puente para detener el avance del enemigo, cueste lo que cueste. Reúne a la caballería. Y, preparar los frascos de fuego. Reduciremos el puente a cenizas mañana al amanecer. La estrategia del comandante era usar el poder de una carga de caballos para atravesar la defensa Zoan, que muy probablemente los esperaría en el punto del puente, y arrojar los frascos de fuego para incendiar el puente. Para empezar, los Zoan eran una raza especializada en incursiones y ataques sorpresa que capitalizaban su gran movilidad. Por el contrario, una defensa permanente no solo descartó esa ventaja racial, sino que también puso a los Zoan en desventaja debido a su equipo liviano. Sin decirlo, lo mismo ocurrió con los Arpías. Como tal, el comandante consideró que tenían muchas posibilidades de ganar esto, e hizo que sus hombres prepararan muchos recipientes de fuego mientras reunían la caballería dentro del fuerte. Y luego, después de formar una unidad de incursión compuesta por soldados de infantería ligeramente equipados centrados alrededor de soldados de caballería que montaban caballos ahorcajadas y Kiryu, el propio comandante los acompañó mientras salían del fuerte mientras aún estaba oscuro afuera, en dirección al conte. Por supuesto, no usaron ninguna antorcha para aumentar la posibilidad de que este ataque sorpresa tuviera éxito, y por eso su marcha se ralentizó ya que la tenue luz de la luna les servía como única guía. Cuando finalmente llegaron cerca del punto del puente, el cielo del este ya había comenzado a brillar cuando el amanecer había roto. Para evitar los ojos de los Zoan, que probablemente estarían en guardia contra cualquier ataque, la unidad de incursión primero se escondió en la base de una pequeña colina ubicada cerca del punto del puente. Muy bien, enciende los frascos de fuego. Siguiendo la orden de su comandante, los soldados dejaron que la tela que había sido metida en la boca del cántaro se incendiara con sus antorchas y luego pasaron los cántaros a la caballería. Se colocó una correa de cuero larga en el cuello de las jarras de fuego, lo que permitió a sus portadores balancear la jarra y lanzarla a una distancia usando la fuerza centrífuga. Ahora escucha. Nuestro objetivo no es acabar con el enemigo. Estamos aquí para quemar el puente. No olvides eso. Después de que cada soldado de caballería recibió una jarra de fuego encendida, el comandante enfatizó una vez más. Infantería, deben disparar flechas a los Zoan para evitar que apaguen el fuego y brindar cobertura para la retirada de nuestra caballería. Pero es más importante contener a los Zoan que matarlos. Después de sentir que sus hombres habían asentido en la penumbra, el comandante pateó los costados de su caballo, corriendo cuesta arriba mientras lideraba personalmente la carga. Vamos. Sígueme. La caballería y la infantería lo siguieron con gritos de guerra. Una vez que el comandante escaló la colina, sólo quedó una llanura entre él y el puente. Podía ver claramente el punto del puente desde allí arriba. Como pensé, aparentemente no esperaban nuestro ataque. Parece que los Zoan se han formado frente al puente con los primeros rayos débiles del sol cayendo sobre ellos desde el cielo del este. Pero no hay nada que temer de los Zoan, ya que no usan arcos ni armas de mango largo para derribar humanos montados. Sólo tenemos que cargarlos, tirar los frascos en el puente y salir corriendo a toda velocidad. Con el fin de amenazar al Zoan que ya había notado su ataque y comenzó a moverse, el comandante lanzó un rugido de guerra como si fuera a llorar con dolor de garganta y trató de cargar contra los guerreros Zoan. Pero, a medida que acortaba la distancia hasta el punto del puente, su voz perdió fuerza. Acompañando eso, el caballo, que él había espoleado a todo galope, también aflojó el paso, antes de finalmente detenerse. Lo que se había vuelto más fuerte en proporción inversa a la extinción del rugido del comandante eran las ruidosas voces de sus soldados. ¿Qué son esos? Tienes que estar bromeando. C. Comandante. ¿Qué diablos es esto? El comandante no pudo responder a sus soldados que buscaban sus próximas órdenes desde atrás. Es un sueño, o una ilusión, lo que estoy viendo ahora mismo. Después de todo, el propio comandante no estaba seguro de lo que debería decirles a sus hombres, ya que era completamente incapaz de comprender la vista que se extendía frente a él en este momento. Capítulo 54. El oficial al mando que dirigía a los soldados de Olmea no podía entender ni pies ni cabeza de lo que veía frente a sus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué hay algo así aquí? Murmuró en puro asombro. Al final de su línea de visión había una fortaleza. Elevándose a la altura de dos personas mientras estaba iluminado por el débil sol naciente de la mañana, había una pared de troncos. Cada una de las puntas de los troncos estaba afilada en un punto, como si exudaran una presión silenciosa que les dijera que no sería una tarea fácil escalar esa pared. Y lo que se podía ver apuñalando el cielo más allá de la pared de troncos era un edificio construido con piedras apiladas que habían sido traídas de alguna parte. Teniendo en cuenta que su parapeto estaba equipado con almenas en forma de sierra y pequeñas ventanas que dificultaban la entrada de flechas desde el exterior, esta fortaleza obviamente se había erigido con la batalla en mente. ¿Por qué una fortaleza? ¿Cuándo se construyó algo así aquí? ¿Cómo construyeron esto? El comandante no preguntó a nadie en particular. El comandante de la compañía, que había estado estacionado en la estación de guardia frente a ellos hasta ayer, respondió igualmente estupefacto. Ayer, hasta ayer no había nada como eso por aquí. En respuesta a eso, el comandante del fuerte descargó en voz alta su ira contra el comandante de la compañía. Entonces me estás diciendo que construyeron tal fortaleza de la noche a la mañana. ¿O quieres afirmar que a la fortaleza le crecieron piernas y corrió desde quien sabe dónde? Era natural que el oficial al mando estuviera confundido. No importa cuán sobresalientes pudieran ser los enanos en trabajos de ingeniería, no eran magos. Era imposible para ellos erigir una fortaleza de piedras en el lapso de una sola noche. Al ver cómo su líder ya estaba en tal estado, sus soldados quedaron atrapados en una confusión aún mayor. Aunque habían oído que se suponía que debían dispersar a los Zoan que vagaban por los alrededores y quemar el puente, ahora se enfrentaban a una poderosa fortaleza. Asaltar una estructura tan fortificada con nada más que caballería e infantería ligeramente equipada era más que ridículo. Y si lo intentaran de todos modos, terminaría en su aniquilación. Sobre todo, la realidad de que una fortaleza tan robusta se haya manifestado repentinamente en un lugar donde nada como eso existió ayer produjo un impacto aterrador. Esta era todavía una época en la que la gente creía en la existencia de dioses y sus poderes. Como tal, los soldados temblaron de miedo, temiendo que algún poder aterrador que iba más allá de toda comprensión humana pudiera haber estado trabajando aquí. En ese punto, el tamborileo del Zoan se podía escuchar desde el punto del puente. Acompañando eso, los soldados de Olmean presenciaron que el Zoan en el punto del puente comenzaba a moverse. A este ritmo, no podremos presentar nada que pueda llamarse Pelea, juzgó a su comandante, y rápidamente tomó su decisión. Retiro. Vamos a retirarnos al fuerte. Tan pronto como dijo eso, tiró del cuello de su propio caballo y regresó a Fort Garaz. Sus soldados siguieron a su oficial con algo parecido al alivio escrito en sus rostros, huyendo. Mientras tanto, Zurgu juntó las manos y soltó una carcajada mientras observaba cómo los soldados de Olmean se alejaban a toda prisa. Oh. Mira, Garán. Esos tipos se pusieron nerviosos y se escaparon. Al ver a su amigo y rival convulsionarse de risa al no poder contener su alegría, Garán respondió sin poder reprimir una sonrisa que aparecía en sus labios. Si consideras que una fortaleza hecha de piedra apareció en un lugar donde nada como que existió hasta ayer, es lógico que elijan esa acción. En serio. Pero me pregunto qué tipo de expresión sacarían si supieran el verdadero estado de esta fortaleza. Zurgu se rió a carcajadas una vez más, e incluso Garán no pudo evitar dejar que sus hombros temblaran ligeramente. Maldita sea, seguro que no tenéis preocupaciones, murmuró Balín a los dos grandes guerreros Zuan que se rieron de la vergonzosa huida de los soldados de Olmea. Además de hacernos trabajar toda la noche, todavía queda mucho trabajo, y sin embargo, lo lamento. Pero, por favor, presenta tus quejas a Soma. Después de todo, había sido Souma quien había ideado todo el plan. Al escuchar a Garán decir eso, la cara de Balín se arrugó en una mueca osca. Ya he renunciado a decirle nada a Sir Soma. Ustedes, los materiales van a seguir llegando aquí. Date prisa y vuelve al trabajo. La última parte de la declaración de Balín estaba dirigida a sus hermanos dentro de la fortaleza. Por si acaso, los enanos se habían preparado para interceptar al enemigo, pero al escuchar las instrucciones de Balín, reanudaron su trabajo. Poco tiempo después, se podía escuchar el sonido de los martillos por toda la fortaleza. Maldito cobarde. El rey Warius tronó en el palacio real de Olmea. No solo permitiste que tomaran el puente, sino que incluso te escapaste cuando regresaste para intentar quemarlo. ¡Qué peso muerto sin agallas eres! ¡Qué desperdicio de aire! Y, sin embargo, pedazo de mierda te atreves a llamarte un orgulloso soldado de Olmea. El que se postraba ante el rey, que se enfurecía en su trono mientras lanzaba saliva por los aires, era el comandante de la compañía que había llegado al palacio en persona después de arrear su caballo desde Fort Garaz. Mientras se arrastraba como un gusano y resistía la ira del rey, el oficial rectificó sus acciones, pero, su majestad, las defensas del puente estaban revestidas de hierro y los soldados estaban tan conmocionados que no estaban en condiciones de pelear. Incluso si hubiéramos lanzado un ataque, muy probablemente habría llevado a nuestra aniquilación, sin mencionar que no nos habría permitido quemar el puente. Con solo 300 Zoan como tus oponentes. ¿O también vas a afirmar que te enfrentaste a 10,000 enemigos? El rey Warius rugió sin siquiera esperar a que el oficial terminara su explicación. En este punto, el rey ya estaba tan enojado que no sería extraño que ordenara la decapitación del oficial y, sin embargo, el hombre trató frenéticamente de justificar las cosas. También me considero un orgulloso soldado de Olmean. Incluso si me enfrentara a 10,000 enemigos, no les temería. Pero, cuando te enfrentas a una situación tan anormal que incluso podrías describir como el acto de un monstruo. La hazaña de un monstruo. ¿Situación anormal? ¿Sobre qué estás parloteando? El oficial aulló cuando fue golpeado por el furioso rugido del rey Warius. Luego, murmuró algo en voz baja. Pero, eso frotó al rey por el camino equivocado. Habla y sé claro al respecto. ¿O quieres que haga que te maten en el acto? El oficial todavía tenía dudas a pesar de haber visto la fortaleza con sus propios ojos, pero ahora que había llegado a esto, no tenía más remedio que divulgar todo. Era una fortaleza. Habiéndose vuelto desesperado, el oficial alzó la voz lo suficientemente fuerte como para hacer eco en la sala de audiencias. Los esclavos rebeldes construyeron una sólida fortaleza de piedra frente al puente en el transcurso de una sola noche. El rey Warius parpadeó ante eso, incapaz de decir nada, pero el desdén se reveló de inmediato en su rostro. El oficial supuso que podría haber cometido un error en su juicio y continuó presa del pánico. Tampoco fue una alucinación ni un error, su majestad. No sólo yo, mis hombres también lo presenciaron. Una poderosa fortaleza de piedra, que no existía hasta ayer, se alzaba frente al punto del puente iluminada por el sol de la mañana. Ya que insiste tan frenéticamente en su existencia, no parece ser una mentira, evaluó el rey Warius, calmó su ira y se dejó caer de nuevo en su trono. Luego, inspeccionó los rostros de sus criados y señores alineados en la sala de audiencias. De repente se ha convertido en un cuento de hadas increíble, pero ¿qué piensan todos ustedes? Durante un tiempo, los señores y los sirvientes susurraron entre ellos, pero nunca habían oído ninguna historia sobre la construcción de fortalezas de piedra de la noche a la mañana. Además, si se les preguntara si serían capaces de lograrlo, todos ellos no tendrían más remedio que admitir que era imposible para ellos. Como tal, todos ellos simplemente inclinaron la cabeza confundidos. Entre ellos, un solo criado dijo. Con el debido respeto, mientras daba un paso adelante, es posible que ya lo sepa, su majestad, pero escuché que el bandido llamado Hijo Divino de la Destrucción, que conduce a esos esclavos traidores, ha sido elegido como un niño divino por una diosa, aunque no puedo decir si esa historia es cierta o no. Pero si lo es, ¿no habría recibido algún tipo de poder de su diosa? El rey Warius se llevó una mano a la barbilla y reflexionó sobre el comentario de su criado. HMM, ¿estás diciendo que la fortaleza se construyó en una sola noche debido a ese poder? Creo que no podemos excluir esa posibilidad. O tal vez es un poder que le permite mostrar ese tipo de ilusión. Ciertamente, si es cierto que construyeron una fortaleza en una noche, la idea de que se basó en el poder de algún tipo de bendición divina es razonable. Acto seguido, un criado, cuya apariencia hacía evidente que era miembro del ejército, habló. Su majestad, si eso resulta ser cierto, debemos considerar esto como una situación grave. Si los esclavos rebeldes siguen invadiéndonos mientras construyen una fortaleza tras otra, nuestras estrategias se convertirán en un caos. De hecho, es como dices. El rey Warius se levantó de su trono y anunció a todos los presentes en el salón. Envíen exploradores de inmediato. El enemigo es un niño divino con poderes aterradores. Así que asegúrate de no actuar descuidadamente, pase lo que pase. Todos los sirvientes y señores respondieron con a tu voluntad. Pero, en ese momento, no sabían que esto llevaría al rey Warius a pisotear con ira y gritar con una cara roja brillante. Nos engañaron. Varios días después. En el momento en que todos estaban discutiendo seriamente sobre la aterradora bendición del hijo divino de la destrucción en el palacio de Olmea, la fuerza principal liderada por Souma finalmente llegó al puente del conte. Después de expresar su agradecimiento a Garán, Zurgu y Balín por sus esfuerzos, Souma preguntó. Parece que el plan salió bien. ¿Sufrimos alguna baja? Mientras miraba a Souma sentado en su caballo que Shiemul sostenía por la brida, Garán respondió. No. Olmea también regresó solo una vez justo después de que tomamos este lugar. E incluso entonces, inmediatamente entraron en pánico y huyeron. Me hubiera encantado que los hubieras visto huir como arañas bebés, Sir Soma. Zurgu se rió de buena gana, obviamente recordando la escena de entonces, mientras estaba de pie junto a Garán. En contraste con él, Dualín parecía bastante agrio. Seguro que te tomaste tu tiempo para llegar aquí después de trabajar con nosotros hasta los huesos. Incluso en este momento, la parte de los enanos que había llegado antes que la fuerza principal estaba tocando. Era razonable que Balín y sus hombres sintieran ganas de desahogarse. Fue Shiemul quien respondió en lugar de Souma, quien parecía preocupado por esa crítica. Si quieres quejarte, habla con ese lagarto tonto. Semi invitado y regáñalo. Nos retrasamos por su culpa. Hablando de una persona que describiría como un lagarto tonto, solo se le ocurriría a Haangil. Y ahora que lo mencionó, era extraño no ver a Haangil por ningún lado a pesar de haber sido asignado como guardaespaldas de Souma. Al ver a Zurgu, Garán y Balín mirando a su alrededor para encontrar al lagarto en cuestión, las comisuras de la boca de Shiemul se hundieron mientras agregaba. Si lo estás buscando, está fuera de inspección, husmeando por todos lados. Incluso en el camino hacia aquí, hizo lo mismo todo el tiempo, interponiéndose en el camino de todos. Garán y los otros dos entendieron de eso, suponiendo que Haangil se había entusiasmado demasiado después de ser asignado como general dragón e inspector del ejército, lo que resultó en que la marcha tomó mucho más tiempo de lo previsto porque Haangil había hecho innumerables veces sus rondas para inspeccionar cosas sin importarle. Sobre ellos estando en movimiento. Y esa conjetura de ellos fue mayormente acertada. Incluso en este momento, estaba dando tumbos junto con Niyushal, su segundo hijo, y Palshal, su tercer hijo, mientras clamaba que no permitiría que nadie rompiera las normas militares bajo su vigilancia. A Souma le preocupaba que el poco, o más bien considerablemente, entusiasmo excesivo de Haangil pudiera hacer que todos flaquearan. Pero, reconsiderando que no estaría mal imponer disciplina al principio, lo dejó continuar. Además, esperaba que sus dos hijos detuvieran a su padre cuando estuviera a punto de ir demasiado lejos con sus fuerzas. Dejando a un lado a Haangil, Souma le pidió al vicegeneral Enano Nori que construyera un campamento y se dirigió a la fortaleza junto con Garam y los demás. Esta fortaleza se convertiría en la piedra angular de la próxima batalla contra Olmea. Como tal, quería comprobarlo con sus propios ojos. ¡Waaya! Realmente parece una espléndida fortaleza, gritó Souma con admiración frente a la nueva estructura. En respuesta, Balin carraspeó por la nariz como si fuera natural. Sin embargo, como era de esperar de la reacción de Balin, la fortaleza en sí parecía ser sólida y difícil de atacar, incluso si era bastante pequeña. Sin embargo, una vez que entraron al complejo, el paisaje cambió por completo. La pared de troncos, que parecía tan difícil de escalar, era sólo para mostrar con todos sus troncos huecos, si se miraban desde adentro. Además, lejos de haber sido clavados en el suelo, la parte inferior de los troncos estaba ligeramente rodeada por montones de tierra, que sólo podían mantenerse en pie gracias a los postes que los apuntalaban desde el interior de los terrenos de la fortaleza. No sólo un pequeño empujón con un simple ariete sería suficiente para destrozar toda la construcción, sino que parecía que incluso una ráfaga de viento un poco más fuerte sería capaz de derribar esa pared de troncos. Además, la fortaleza, que parecía estar hecha de piedra, estaba en un estado aún más grave. El muro de la fortaleza, que parecía haber sido construido apilando piedras de cantera, en realidad consistía en delgadas tablas de madera a las que se les había pegado arena. Desde la distancia, esas tablas parecían piedra arenisca. Además, cuando se trataba de las partes no visibles desde el exterior, ya que estaban ocultas por la pared de troncos, el edificio no era más que un marco de madera desnudo que ni siquiera poseía paredes todavía. Actualmente, varios enanos se encontraban dentro de ese marco, atacando la madera con sus martillos. Dios mío, crear sólo los componentes de una fortaleza falsa por adelantado, transportarlos de una sola vez usando el río y ensamblarlos aquí. Se te ocurren algunas ideas graciosas, suspiró Balín, su voz llena de admiración y resignación. Pero, tal como él dijo, esta fortaleza falsa vio todos sus materiales adquiridos y procesados en el sitio, río arriba en las montañas, antes de ser transportados en balsas y ensamblados aquí, así que, si tuviera que describir todo el proceso en términos modernos. Se podría decir que fue construido con un método de construcción prefabricado. Este fue todo el truco detrás de la magia para haber manifestado una fortaleza de piedra en una sola noche. Por supuesto, fue un plan ideado por Souma basado en una famosa hazaña histórica atribuida a Toyotomi Hideyoshi, quien todavía se llamaba Kinoshita Toukichirou en ese momento. Souma se hinchó con orgullo y respondió, Este es mi castillo nocturno de Sunomata. Esta área que se conoce como Sunomuta en años posteriores surgió de las palabras de Souma en este momento. Souma había guiado magníficamente a Olmea por la nariz. Pero, él era un hombre ordinario y ningún dios. Naturalmente, existían límites para sus habilidades, y no sólo el conocimiento que había traído consigo del Japón moderno era todo menos omnipotente, sino que también le era imposible saber todo sobre este mundo. Y así, algo había comenzado a retorcerse dentro de la oscuridad del oeste del que Souma no tenía conocimiento. En la orilla opuesta de Olmea, dividida por el Labian, se encontraba el ejército de expedición occidental dirigido por el rey doldea de Rumanía en la frontera de Rumanía. Se consideró que ese ejército se había disuelto hace mucho tiempo debido a la aplastante derrota en el punto de cruce del Labian, pero al mirar más de cerca, uno podría ver filas de carros que aún transportaban provisiones al campamento, acompañados por la llegada de soldados que parecían ser refuerzos. Sentimientos amargos envolvieron el corazón del mariscal Dararios mientras inspeccionaba el campamento del ejército rumano en estas extrañas circunstancias. Un ejército era una bestia con un estómago insaciable y sin fondo. El simple hecho de mantener las tropas de esta manera gastó una enorme cantidad de fondos y provisiones. Al ver cómo habían sufrido una pérdida tan grande, Dararios sintió ganas de disolver el ejército de expedición occidental y, si no eso, al menos devolver a los reclutas a sus aldeas para aliviar la carga tanto como fuera posible. Sin embargo, además de ordenar traer más provisiones, el rey doldea había hecho un llamamiento a toda la nobleza terrateniente para que enviara más refuerzos. Debido a esto, Dararios había comenzado a sospechar que el rey podría haberse vuelto loco después de la derrota, y aún sabiendo que era de lesa majestad, había propuesto disolver la fuerza de la expedición. Pero, lejos de haberse vuelto loco, el rey doldea le había dicho a Dararios que creyera en él, mostrándose terriblemente alegre en cambio. Si su señor le decía eso a él como criado, no tenía más remedio que confiar. Solo podía tragarse todas sus dudas y obedecer. Todo comenzó después de que ese hombre apareció. Justo cuando Dararios recordó el rostro de ese hombre mientras sentía la irritación brotando dentro de él, el hombre en cuestión apareció frente a él. Yo, Lord Mariscal. El que llamó a Dararios mientras levantaba ligeramente una mano como si tratara con un amigo era un hombre delicado con piel blanca que lo hacía parecer enfermo en lugar de blanco. Su atuendo no se veía llamativo, pero aún así era algo de gusto refinado, usando una tela de alta calidad y bordados elaborados. Sin embargo, se podría decir que se destacó como un pulgar dolorido en un campamento lleno de soldados con armadura. Dararios ahogó el disgusto en su corazón y se inclinó ante el hombre que estaba envuelto por esta aura de decadencia. Solo causará problemas si caminas por nuestro campamento como quieras, rey César. Oh, perdóname. El joven rey de Bulgeboa, César Bulgeboa, se disculpó mientras levantaba las comisuras de su boca en una amplia sonrisa. Sin embargo, estaba planeando darle buenas noticias al rey doldea, así que por favor, no me cubires. Por alguna razón, Dararios, que debería ser un guerrero valiente y veterano, sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando vio la sonrisa del joven rey. En un lugar desconocido para Souma, la peor serpiente venenosa del oeste se había arrastrado hasta los pies del viejo lobo herido. Capítulo 55. El joven monarca de Bulgeboa se había mostrado en el campamento de expedición occidental de Rumanía inmediatamente después de que el ejército rumano sufriera su devastadora derrota durante el cruce del avión. Lamento mucho llegar tan tarde, rey doldea, declaró descaradamente el rey César después de entrar en la tienda que también servía de cuartel general. Poco antes de emprender su expedición occidental, el rey doldea había escrito una carta al rey César, ofreciéndole unirse a su invasión y derrotar a Olmea en un esfuerzo conjunto. Pero Bulgeboa era un pequeño país atrapado entre Olmea y Rumanía. Había persistido hasta ahora al no elegir ningún bando y mantener a ambos países con humor. Desde el principio, el rey doldea no esperaba que un país así se uniera a su expedición occidental. Al final, sólo lo envió con la intención de utilizar la negativa de Bulgeboa a participar en la expedición como pretexto para atacar al pequeño país tras haber tomado a Olmea bajo su control. Y sólo por eso, ninguno de los señores y comandantes militares rumanos, y mucho menos el rey doldea, pudo ocultar su sorpresa cuando el rey César apareció de repente. Además, el rey doldea acababa de sufrir una tremenda derrota que pasaría a la historia. Habría sido un problema menor, si todo lo que el rey César pudiera esperar fuera una reprimenda por haberse quedado atrás del ejército invasor, pero ahora era bastante probable que le echaran encima la responsabilidad de la derrota y lo mataran por eso, si las cosas salieron mal debido a que el rey doldea se enfureció. Y en realidad, el rey doldea sólo miró la mano del rey César que se extendía para un apretón de manos, pero ni siquiera consideró agarrarla. Esta actitud, que directamente podría llamarse grosera, decía mucho del estado de ánimo actual del rey doldea. Pero, de nuevo, esa no fue la única razón por la que el rey doldea no le dio la mano al rey César. El rey César amaba tanto la pintura que se había ganado el apelativo de maníaco de la pintura en su propio país, y era especialmente conocido por su preferencia por dibujarse a sí mismo. Se rumoreaba que su habilidad artística era tan sobresaliente que ningún pintor famoso quería tomar el puesto de pintor real en la corte de Bulgeboa, ya que todos retrocedieron ante la idea de ser comparados con el rey. Pero, al mismo tiempo, también era conocido por cierto mal hábito. Sus manos siempre estaban manchadas de pintura, y por eso, en los aposentos privados del rey César, ni un solo lugar, excepto el techo, quedó sin huellas dactilares. Y tal como decían los rumores, las manos del rey César también estaban salpicadas de varios colores en este momento. Por lo tanto, era obvio que las manos del rey doldea se habrían manchado de pintura si hubiera estrechado la mano del rey César. El propio rey César también parecía estar al tanto, y recibió guantes hechos de cuero especial de un asistente para que se los pusiera en la mano después de decir, vaya, perdone mi rudeza. Luego sonrió al rey doldea y continuó, aún así, debo decir, rey doldea. Hiciste bien en soportarlo. La sed de sangre comenzó a brotar de los oficiales que creían que el rey César estaba insinuando su derrota del otro día. El rey doldea también vio que su boca comenzaba a calambres con un tic, a pesar de fingir estar tranquilo al respecto. Sin embargo, aparentemente sin darse cuenta de ese cambio en el comportamiento de Rumanía, el rey César chasqueó los dedos una vez con una sonrisa llena de compostura. En respuesta, uno de sus asistentes se acercó al rey doldea y le presentó una sola carta de manera respetuosa. Cuando el chambelán del rey doldea trató de tomarlo, el rey César lo detuvo. Creo que es mejor si el rey doldea lo viera con sus propios ojos. Esa fue una declaración que iba en contra de la etiqueta ya que los reyes generalmente no leían las cartas personalmente, pero la otra parte era un rey, aunque de un país pequeño. El rey doldea dio su aprobación cuando el chambelán lo miró para recibir más instrucciones y luego leyó el documento. Inmediatamente después, el rey doldea sufrió una violenta conmoción incluso mientras fingía mantener la calma. Y solo Darayos lo notó entre los presentes. ¿Qué tal? Rey doldea, me gustaría que solo nosotros dos acordáramos los detalles, si está de acuerdo, sugirió el rey César después de confirmar que el rey doldea había terminado de leer la carta. Incluso si él mismo pudiera ser realeza, el gobernante de algún país insignificante y atrasado estaba sugiriendo hablar en privado con el rey de una gran potencia como Rumanía. Varios oficiales pusieron reflexivamente una mano en la empuñadura de su espada cuando comenzaron a perder la paciencia con las diversas acciones groseras del rey César, además de que se había unido tarde a la expedición occidental. Pero, el rey doldea levantó ligeramente una mano, refrenando a esos oficiales. Hablaré con el rey César en privado. Dejarnos solos. Esto también se aplica a los chambelanes. Era irregular que el rey hiciera salir, además de los oficiales, a los chambelanes, que deberían estar siempre al lado del rey. Como era de esperar, los diversos oficiales y chambelanes dudaron en estar de acuerdo. Es un decreto real. Sin embargo, una vez que el rey doldea insistió así, los oficiales y chambelanes abandonaron la tienda de mala gana, y el rey doldea mantuvo una especie de conversación secreta con el rey César. Hasta ahora no se había hecho público lo que los dos habían discutido durante su pequeña reunión privada. Pero, después, la irritación, que siempre había tenido el rostro del rey doldea desde la derrota de Rumanía, se había desvanecido sin dejar rastro y había recobrado la actitud abierta y alegre que tenía antes de lanzarse al ataque a través del labio. Y acompañando eso, el rey doldea comenzó a dirigirse al rey César como mi amigo y lo trató con tanta calidez como si fueran del mismo estatus. Pero ese tampoco fue el final. El rey César también comenzó a merodear por el campamento del ejército de Rumanía con una cara engreída. Muchos de los soldados y oficiales de Rumanía no tenían en alta estima al rey César. Darayos fue uno de ellos. Pero, Darayos fue cauteloso con el rey César por una razón que difería de los otros soldados. Lo que odiaba del hombre era la mirada en sus ojos. Incluso en este momento, un brillo turbio y vidrioso habitaba en los ojos del rey César. Era el mismo brillo que encontrarías en los ojos de los soldados comunes cuando están rodeados por una gran fuerza enemiga. Un brillo que llenaba los ojos de cualquier enfermo al que le hubieran dicho que su muerte era inevitable. Era una expresión de desesperación y resignación. Sin embargo, el rey César no era un soldado común que se había encontrado en una situación mortal, y aunque era difícil describirlo como saludable, no era como si sufriera una enfermedad mortal. Darayos no sabía qué le había pasado al rey César, pero sospechaba que el rey consideraba que todo en este mundo no tenía remedio. Y precisamente porque no tenía esperanza, tampoco albergaba ninguna expectativa. Y debido a que no albergaba ninguna expectativa, no se decepcionaría por nada. Y como no se decepcionaría, no sintió ningún miedo. Y como no temía, tampoco dudó. Y como ni siquiera le importaba su propia vida, era natural que caminara entre las Fuerzas Armadas de Rumanía con un rostro tan tranquilo. Pero, ese tipo de pensamiento ya había dejado los límites de un ser vivo. Era el pensamiento de un cadáver. Sin embargo, el cadáver se movía. Darayos no conocía nada más siniestro y ominoso como eso. Los muertos deambulando como si estuvieran vivos solo ocurrirían cuando los vivos estuvieran malditos. Por esta razón, Darayos sintió fuertes sentimientos de repugnancia y ansiedad hacia el rey César. La única otra persona en el ejército de Rumanía que compartió los sentimientos de Darayos sobre esto fue la princesa Piarta. También evitó al rey César mientras afirmaba, los muertos vagan por las tierras. En lo que respecta a Darayos, quería expulsar esa abominación del campamento de Rumanía lo antes posible, pero no pudo. Con el pretexto de guiarlo, condujo al rey César a la tienda del rey doldea mientras lo vigilaba de cerca. Oh, mi querido amigo el rey César. Hoy ha sido un día más del rey doldea abriendo los brazos para recibir al rey César. Y luego, después de despedir a Darayos con una sola palabra de agradecimiento, los dos reyes tuvieron otra charla privada dentro de la tienda. Entonces, ¿supongo que trajiste buenas noticias? Preguntó el rey doldea con los ojos brillantes como los de un niño que espera un gran regalo de cumpleaños de sus padres. El rey César asintió. Es tal como lo has deducido. Tengo dos buenas noticias. Primero, el jefe de los esclavos repugnantes occidentales está en movimiento. Ganó su primera batalla y logró tomar el puente de conte. Y el segundo es, en ese momento, el rey César recuperó un trozo de pergamino, he recibido una respuesta de mi contacto antes mencionado en Olmea. El rey doldea devoró las palabras escritas en la carta que le había pasado el rey César. Después de terminar, asintió varias veces como si reflexionara sobre su contenido, antes de mostrar una amplia sonrisa. Entonces nuestra oportunidad finalmente ha llegado, ¿eh? En efecto. Finalmente. Ambos se rieron el uno del otro por un rato. Luego, el rey doldea expresó una duda que lo había estado atormentando durante un tiempo. Pero, seguro que te sorprende haber estado en contacto con ese hombre, el rey César. El rey César se encogió de hombros levemente como si dijera que no era nada importante. Aunque tenemos diferentes gustos en lo que respecta a pinturas y poemas, ambos apreciamos la belleza del arte. Simplemente hemos llegado a un punto de sentirnos más unidos que antes después de que contratara a uno de nuestros compatriotas como intérprete para aliviar su aburrimiento en la frontera. Utilizando a ese artista como intermediario, hemos profundizado nuestra amistad en comparación con hace varios años. El rey doldea expresó su comprensión. Buljeboda, una pequeña nación montañosa, poseía pocas tierras aptas para la agricultura. Por eso, el país era conocido por sus muchos ciudadanos que se convertían en artistas ambulantes, que interpretaban música y danza en público, o mercenarios, que vivían de las batallas para sustentar sus vidas. Incluso el ejército rumano de la expedición occidental se vio reforzado con muchos mercenarios buljeboán, y algunos de ellos incluso se habían abierto camino hasta convertirse en oficiales de alto rango. De cualquier manera, tienes mi más sincero agradecimiento por tu ayuda, rey César, dijo el rey doldea antes de fruncir el ceño un poco, solo eso me hace querer recompensarte de alguna manera, pero. Tal como mencioné antes, estaré bien mientras pueda proteger mi territorio actual. Hace varios días, cuando el rey César visitó el campamento del ejército de Rumanía por primera vez, buljeboa había perdido su posición de sobrevivir jugando en ambos lados. Se podría decir que era natural para él apuntar a garantizar la seguridad de su propio país cuando se acercaba a una de las principales potencias. Pero, de nuevo, tendría algún beneficio ocupar buljeboa si se considera el esfuerzo que requeriría. Como tal, el rey doldea no tuvo reparos en pasar por alto un pequeño país que saltaría tan pronto como se lo dijera, siempre que le permitiera hacer realidad su viejo sueño de hacerse con el control de Olmea. Pero, solo me sentiré mal por eso, si lo mantenemos así. Después de considerar la objeción del rey doldea por un momento, el rey César respondió. Entonces permíteme hacer una sola solicitud. Oh, por favor siéntete libre de decirme cualquier cosa. En ese caso, me gustaría que me permitieran dibujar un retrato de usted, rey doldea. El rey doldea inclinó la cabeza confundido ante esa solicitud imprevista. Había escuchado que las habilidades de dibujo del rey César eran tan sobresalientes que incluso los pintores famosos temían una comparación directa. Si eso significaba que un gran pintor dibujaría una pintura de él, el rey doldea en realidad sintió que tenía que bañarlo con una gran cantidad de riquezas. Y, sin embargo, no entendía qué tipo de beneficio sacaría el rey César de esto. El rey César respondió a la pregunta del rey doldea de la siguiente manera. Mi nombre pasará a la historia como el primer artista que te retrató, que se convirtió en el gobernante supremo y fundador de Occidente. Básicamente, eso significaba que el rey doldea pasaría a la historia como el primer gobernante supremo de Occidente. Por supuesto, el rey doldea accedió de buena gana a su petición. Gobernante supremo de Occidente, eh. Después de ser despedido por un rey doldea terriblemente alegre, el rey César regresó a la tienda que le había sido asignada y repitió el título de cortesía que había usado con el rey doldea poco antes. Sin embargo, el verdadero objetivo del rey César era exactamente lo contrario de ese cumplido. Pero permitir que un rey, que verdaderamente unificaría a Occidente, aparezca así sería problemático. Esa fue también la razón por la que intervino en esta batalla. No importaba si los repugnantes esclavos de Volnis o Olmea salían victoriosos, el ganador se tragaría al perdedor y se convertiría en una gran potencia superando a Rumanía. Una vez que eso sucediera, el equilibrio actual en Occidente se derrumbaría como un castillo de naipes. Eso no hará que sea imposible para mí jugar como me plazca. El rey César aceptó el agua de fruta fría que le entregó un chambelán mientras preguntaba. Ahora bien, ¿se ha entregado alguna información nueva durante mi ausencia? Si su majestad. Recibimos un relato detallado de lo que sucedió en el puente de Conte. El rey César escuchó atentamente el informe de su chambelán mientras bebía con gracia su agua de frutas, pero cuando escuchó la historia de que Souma había ahuyentado al soldado Olmean con una fortaleza falsa, ni siquiera él pudo evitar abrir los ojos un poco. Es interesante. Ya veo ya veo. Así que yo a los soldados de Olmean por la nariz con una fortaleza falsa, eh. El rey César se rió entre dientes, entrecerrando los ojos. Pero hiciste bien en descubrir tan rápido la verdadera naturaleza de su fortaleza. Mientras el engaño de hacer aparecer una sólida fortaleza de piedra de la noche a la mañana funcionara, Olmea dudaría en lanzar un ataque. Por lo tanto, debería ser conveniente para el divino hijo de la destrucción retrasar la revelación de su verdadera naturaleza tanto como sea posible. El rey César sospechó que el divino hijo de la destrucción había preparado contramedidas perfectas para que no quedara expuesto. Y, sin embargo, esta información de inteligencia le había llegado sólo unos días después de que llegara el informe sobre el ataque al punto del puente. Lógicamente, el rey César elogió a su subordinado por haber investigado las cosas con tanta rapidez. En respuesta, el chambelán respondió algo inesperado. Escuché que fue simple comprender la verdadera naturaleza de la fortaleza. ¿Qué quieres decir con eso? Ante la pregunta de su rey, el chambelán explicó que el divino hijo de la destrucción no había restringido el ir y venir de la gente por el puente conte que él había ocupado. Debido a eso, incluso los vendedores ambulantes, que habían evitado acercarse por un tiempo por temor a ser arrastrados a la batalla, ahora usaban libremente el puente como antes. Incluso los espías del rey César encontraron que eso era anormal y notificaron al rey y su séquito a través de un mensaje de pájaro. Según un miembro de Roth que se había disfrazado de vendedor ambulante, la fortaleza era falsa, y los soldados de los esclavos repugnantes se jactaban de estar en medio de la construcción de una fortaleza real. Después de un rato de cavilar, el rey César de repente murmuró. ¿Una provocación, eh? Estamos hablando de ese tonto de Warius aquí. Debe haberse enfurecido tan pronto como se enteró, ¿verdad? De hecho, es como dices. Escuché que estaba a punto de desmayarse por pura ira. El rey César estalló en carcajadas ante la respuesta de su chambelán. Este hombre llamado hijo divino de la destrucción es un maestro en enojar a la gente, ¿no es así? Ja 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 ja. Después de reírse por un tiempo, el rey César de repente puso una expresión seria. Pero, es extraño. Tráeme el mapa del área que rodea el punto del puente Conte. De inmediato, el chambelán extendió el mapa sobre la mesa. El rey César lo miró, nada, dibujó un círculo alrededor del puente. Como pensé, no hay nada aquí. Bosques, grietas, montañas, cuencas, nada de eso. Es simple y llano. Pero, después de examinar el mapa de cerca durante el tiempo de contar lentamente hasta 20, los labios del rey se curvaron en una sonrisa malvada. Veo. Este astuto embaucador. Ese desagradable hijo divino de la destrucción. El rostro del rey César, mientras se humedecía los labios, parecía el de una serpiente frente a su presa. Prepara todo para una directiva. Dile a todos los miembros de Root que extiendan su red en la retaguardia del ejército de Olmea. Esto podría darnos una recompensa inesperada. Mientras miraba a los chambelanes que apresuradamente preparaban todo para escribir su decreto, el rey César se reclinó en su silla, cruzó las piernas y apoyó la barbilla en una mano. Veamos cómo vas a reaccionar ante esta provocación descarada, viejo león de Olmea. Capítulo 56. Un fuerte van resonó en la mansión de Darius en la capital de Olmea, Olmenia. Él nos robó una marcha. Darius había golpeado con entusiasmo la mesa con el puño y ahora rechinaba los dientes de forma audible con rabia. Sobre la mesa había una carta informando sobre el ataque de los esclavos rebeldes en el río Conte. Lo había entregado en secreto uno de los antiguos hombres de Darius. Darius ya había anticipado que el hijo divino de la destrucción comenzaría otra invasión en un tiempo después de haber retirado previamente a sus soldados. Sabía que los soldados inevitablemente perderían su espíritu de lucha si se les permitía bajar las armas una vez y, por lo tanto, supuso que llevaría bastante tiempo recuperar la moral de los soldados una vez más. Pero, la velocidad de la reinvasión actual fue mucho más allá de sus expectativas más salvajes. Darius se preguntó qué clase de magia había usado el divino hijo de la destrucción. Por lo que podía deducir de la carta, la moral de los Zoan, que habían atacado la punta del puente, parecía estar notablemente alta. Y más que esa pregunta, lamentó profundamente que Olmea perdiera la iniciativa. Cuando te enfrentas a un gran ejército con una pequeña fuerza, siempre tienes que tomar la iniciativa. De lo contrario, si tomas una postura defensiva, tu fuerza más pequeña simplemente será aplastada por el número total. Es bastante molesto, pero el hijo divino de la destrucción es muy consciente de estos hechos básicos. Al mismo tiempo que pensaba que era natural que un enemigo, que lo había derrotado, entendiera tanto, Darius se sintió irritado. De todos modos, debo obtener la mayor cantidad de información posible sobre la situación actual. Darius rápidamente envió cartas a sus conocidos en el ejército real y en la corte, pidiéndoles que le contaran sobre el estado actual de las cosas en secreto. Y justo cuando Darius estaba recopilando información casi desesperadamente sobre el hijo divino de la destrucción, el ex primer ministro Pompeius visitó su morada. ¿Qué? Nuestros soldados de campo fueron repelidos por un fuerte falso. Darius abrió un poco los ojos ante las noticias que había traído Pompeius. Su amigo asintió levemente en confirmación, de hecho, Darius. Su majestad se ha enfadado mucho por esto. Decretó que el hijo divino de la destrucción debía ser atrapado vivo para que pudiera deshollarlo vivo con sus propias manos. Recordando la indignación lamentable y vergonzosa del rey en ese entonces, la expresión de Pompeius se arrugó en un ceño fruncido. Darius podía adivinar aproximadamente lo que había sucedido por el rostro de Pompeius, pero en lugar de preocuparse por eso, consideró que las contramedidas contra el divino hijo de la destrucción eran más importantes. Pero, es lamentable. Si tan solo hubiéramos apresurado al ejército. La parte que apuñaló repetidamente el corazón de Darius fue la pérdida del punto del puente conte. Ese punto de puente era un cuello de botella crucial si planeaba capturar Volnis. Mientras mantuvieran ese lugar, habría sido posible lanzar ataques contra la ciudad de Volnis ya que las defensas de la ciudad no podían seguir el ritmo del crecimiento rápido y en constante expansión de la ciudad. Si hubieran apresurado a su Alteza Alexius y al Muro Negro hacia el oeste sin permitirles pasar días de fiesta en la capital con el fin de celebrar festividades para orar por la victoria en el campo de batalla, posiblemente habrían llegado a tiempo para defender el punto del puente. Como tal, Darius no pudo evitar sentirse mortificado. Pero, en este momento, ni siquiera tenía tiempo para arrepentirse de esto. Lo siento, Pompio. Me gustaría que me escribieras varias cartas. Eso está bien para mí, pero ¿qué debo escribir? Después de reflexionar un rato, Darius respondió lo siguiente. Los esclavos rebeldes podrían cruzar el río y entrar en tu feudo. Debes tener cuidado de convertirte en otro Marven. ¿Eso será suficiente? Sí, creo que sí. Mientras Pompius preparaba las cartas, Darius bajó la vista sobre el mapa que había permanecido extendido sobre la mesa durante muchos días. Sus ojos se dirigieron naturalmente al punto del puente, que se dice que ahora está ocupado por el divino hijo de la destrucción. Nada. No hay bosque, montaña, valle o incluso cuenca. Simplemente llanura. Nada más que llanura se extendía delante de la punta del puente. No me digas, maldita sea, pequeña no, no hay manera de que él. ¿Han aparecido personas que parecen soldados de los señores de Olmea a lo largo del conte? Souma frunció el ceño ante el informe de un guerrero zoan que habían enviado a explorar. Sí, a lo sumo hay algunas personas ahorcajadas sobre Kiryu, pero hemos confirmado que revisan el río en varias ocasiones. Aún así, siempre huyen tan pronto como nos ven. Después de escuchar al zoan, Souma llamó a Balin. Balin, ¿has oído algo acerca de que las balsas que transportan los materiales fueron atacadas? Ninguna de esas historias ha llegado a mis oídos, a pesar de que son tan grandes como son, negó Balin de inmediato. Pero eso hizo que la expresión de Souma se volviera aún más sombría. Justo cuando había pensado que podrían estar tratando de atacar las balsas, eso no parecía ser el caso. Habiendo dicho eso, los avistamientos de soldados a lo largo del río habían estado ocurriendo en un rango demasiado amplio a lo largo del río para que fuera un reconocimiento. En ese caso, todo lo que podía pensar era en la posibilidad de que los soldados investigaran el río mismo. ¿Es posible que estén buscando un buen lugar para cruzar el río? Pero, su propia conjetura hizo que Souma hiciera una mueca, ¡qué molesto! El objetivo de atacar el punto del puente era, naturalmente, ocupar el único puente que permitía a un gran ejército cruzar el conte, pero también pretendía llamar la atención de Olmea sobre ese lugar. Lo que más temía a Souma en ese momento era la venganza por su propio ataque a Marven. Si permitieran que Olmea imitara su incursión en Marven enviando una fuerza más pequeña al otro lado del río para atacar directamente a Volnis, su cuartel general, sería un duro golpe para Souma y su gente. Después de todo, no había nada que impidiera que un enemigo invadiera Volnis, una vez que lograron cruzar el conte. Además, debido a que Souma había acumulado la mayoría de sus fuerzas en el punto del puente en preparación para la batalla contra el Muro Negro, incluso una pequeña unidad enemiga sería bastante capaz de causar un daño devastador a la ciudad. Además, la sola existencia de una unidad enemiga en su retaguardia, aunque no lanzara un ataque a la ciudad, sería una clara amenaza. Como le faltaba gente, sólo podía enviar un mínimo de guerreros para defender las líneas de suministro. Como tal, una fuerza enemiga pequeña y móvil podría destrozar fácilmente sus frágiles líneas de suministro. También por el bien de evitar esto, Souma había difundido intencionalmente el rumor de que su fuerte había sido un maniquí para atraer la atención de Olmea a este lugar. Zurwa le habló a Souma mientras reflexionaba. ¿Qué vamos a hacer, señor Soma? ¿Debería tomar a mis guerreros y darles una buena paliza a los nobles de Olmea en el área? Cuando se trataba de esta región que no representaba más que una remota tierra fronteriza para Olmea, los feudos estaban en manos de señores débiles e insignificantes que ya podían presumir si tenían uno o dos caballeros debajo de ellos. Si el feroz general Zoan Zurgu se llevó a cien de sus guerreros, sería una tarea trivial reprimir a estos señores. No, no lo hagamos. Pero, Souma optó por no seguir esa sugerencia. Tal vez Olmea esté planeando que dividamos nuestras fuerzas para erradicar las fuerzas separadas una por una. Pero también es posible que tengan la intención de atacar este lugar después de hacernos dividir nuestras fuerzas para obtener el control total del área. No puedo mover nuestras fuerzas de combate sin cuidado. Más que eso, es más importante no permitir que el enemigo se acerque a este lugar. Después de todo, el trabajo que estamos haciendo aquí en este momento va a decidir el rumbo de la próxima batalla. Incluso si ahuyentamos al enemigo después de que nos asalten, todo se desperdiciará, en caso de que nuestros preparativos aquí se detengan. Por el momento, aumentaremos las patrullas Zoan y Arpian a lo largo del río. Además, informe al señor Solón que aumente la vigilancia sobre la circunferencia de la ciudad y refuerce las medidas de seguridad dentro de la ciudad. Creo que estará bien siempre y cuando haga que los Zoanés de pies rápidos y las arpías en el aire estén atentos a cualquier movimiento sospechoso. Sin embargo, el rostro de Souma no se iluminó, a pesar de haber tomado su decisión. Si deseas debilitar a tu enemigo, oblígalo a hacer algo que odie primero, ¿eh? Souma había recitado una línea de la guía de enseñanza de Darius. No tenía pruebas, pero de alguna manera el nombre de ese hombre simplemente no quería desaparecer de su mente. ¿Por qué no se está moviendo? Después de que los corredores rápidos le entregaran los informes, Darius frunció el ceño frente al mapa que representaba el dominio occidental de Olmea. Pedir a los señores remotos que desplegaran a sus caballeros y soldados alrededor del conte para que los esclavos rebeldes los vieran era una medida para frenar al hijo divino de la destrucción mientras sospechaban que el hijo divino de la destrucción invadiría más profundamente a Olmea. Y aunque el hijo divino de la destrucción no se había movido del punto del puente conte como estaba previsto, eso en sí mismo irritó a Darius. ¿Darius, por qué estás tan molesto? ¿Por qué tu propio plan ha tenido éxito? Preguntó Pompeius de una manera tranquilizadora, viendo cómo Darius estaba exponiendo una irritación similar a la de un león paseando mientras gruñía dentro de su estrecha jaula. No habría tenido ningún problema con ese tipo, si esto hubiera sido suficiente para inmovilizarlo. Darius se encendió sin querer, gritando de rabia, pero recuperando el sentido por su propia voz, se disculpó en voz baja. Pompeius negó con la cabeza, indicando que a Darius no le importaba, y luego preguntó. Para mí, parece que simplemente están tratando de concentrar sus esfuerzos en la construcción de una fortaleza, pero no es ese el caso aquí. El área frente a la punta del puente era un terreno ideal para desplegar un gran ejército debido a sus pocas ondulaciones. Sería el colmo de la locura encontrarse con un enemigo, que tenía más del doble de su propio número, en un lugar como ese. Como tal, la idea de construir una fortaleza sólida para defenderse de un gran ejército enemigo parecía ser un plan decente. Eso es impensable. Sin embargo, Darius rechazó rotundamente la sugerencia de Pompeius. He oído que están reforzando su fortaleza utilizando el río para transportar madera, que talaron en las montañas río arriba. Pero, no importa cuánto refuercen las defensas del fuerte, seguirá siendo sólo una fortaleza improvisada. No hay forma de que pueda contener al ejército real con sus más de 15,000 soldados. Y no puedo imaginar que el hijo divino de la destrucción tampoco sea consciente de eso. Darius creía que el fuerte de allí no era más que una cabeza de puente para impulsar una mayor invasión a Olmea, y que los esclavos lo utilizarían como base de operaciones para causar el caos en el reino de Olmea. Sin embargo, Pompeius expresó una duda sobre esa estimación. Pero, no importa cuánto impulso puedan tener, escuché que los esclavos rebeldes desplegaron menos de 8,000 hombres. ¿No es difícil creer que intencionalmente invadirían profundamente nuestro país con la llegada de nuestro ejército? Si los esclavos invadieran Olmea, estarían rodeados por señores olmeanos. Era inconcebible que los débiles y diminutos señores de las tierras fronterizas, que ya tenían las manos ocupadas protegiendo sus propios feudos, levantaran ejércitos de forma independiente para atacar a los invasores, pero aún así, para alguien que dirige un ejército, el estado de estar constantemente rodeado de enemigos era una pesadilla. Con el inminente ataque de la fuerza de subyugación, que superaba en número al ejército de esclavos, Pompeo creía que ese curso de acción era, en el mejor de los casos, una tontería. Darius le respondió con una voz de plomo, lo que me ha estado preocupando más. Su dedo señaló un solo punto en el mapa. Sin embargo, el lugar indicado no estaba ubicado en el oeste de Olmea, sino en el este. ¿Están penetrando todo el camino hasta el punto de ferry del avión para apuñalar a la parte trasera de las defensas de allí? Pompeo se quedó sin sentido. Después de todo, esto sugería que los esclavos atacarían una fortaleza en el lado opuesto de Olmea sin tener en cuenta al enemigo más grande frente a sus narices. Si alguien que no fuera Darius hubiera propuesto esta idea, incluso Pompeo se habría reído. Y, sin embargo, su rostro aún dejaba claro que dudaba de la posibilidad. Por lo tanto, Darius declaró además, si es ese tipo, se debe esperar tanto. Además, tampoco es imposible. En primer lugar, los Zoan eran una raza que vivía en grandes llanuras que no tenían mucho, si es que tenían algo, que pudiera servir como hitos. Por eso, sus miembros estaban dotados de un sentido de orientación superior que les impedía perderse incluso en territorio desconocido. Dividir esos Zoan y hacer que invadan Olmea permitiría al hijo divino de la destrucción atacar Fort Loilops y Barrier Fortres Maslacar, que en este momento carecían de personal suficiente. Si Rumanía actuara en conjunto, los fuertes caerían y podría permitir que Rumanía tocara tierra en suelo Olmean, explicó Darius. Y si el ejército de Rumanía tuviera éxito en aterrizar en Olmea, Olmea perdería la oportunidad de enfrentarse al hijo divino de la destrucción una vez más, ya que el Muro Negro se vería obligado a moverse hacia el este para interceptar al ejército de Rumanía. En tal caso, toda la situación volvería a la época anterior a que Olmea repeliera a Rumanía. Olmea y Rumanía caerían en un callejón sin salida al enfrentarse entre sí, lo que permitiría que el divino hijo de la destrucción afilara sus colmillos sin preocupaciones mientras se preparaba para la próxima invasión en Volnis. Pero, eso requeriría la cooperación de Rumanía. ¿Cómo coordinarían su ataque? ¿Qué? Darius respondió de inmediato. ¿Lo olvidaste? Los arpías están sirviendo bajo el divino hijo de la destrucción. Para ellos no sería ningún problema cruzar nuestro país y él la habían para ponerse en contacto con Rumanía. Ciertamente, si tienes arpías como mensajeros, la predicción hecha por Darius gana en realismo. Es un plan que realmente podrías llamar absurdo. Pero, ahora que lo han mencionado, no puedes decir que es absolutamente imposible, evaluó Pompeius. Al mismo tiempo que sentía una profunda admiración por el ingenio del general más fuerte de Olmea al pensar en algo así, sólo profundizó el miedo de Pompeius al hijo divino de la destrucción, al ver cómo Darius había descrito incluso una estrategia tan extravagante como alrededor de eso. Se debe esperar mucho de él. Sin darse cuenta de la ansiedad de su amigo, Darius murmuró por lo bajo como si hablara consigo mismo. Pero aparte de eso, creo que hay movimientos aún más efectivos que podría hacer y, sin embargo, no se mueve. ¿Por qué? Porque sólo está esperando. No sólo tiene a Zoan y alpías a su disposición. Elfos que se destacan en el tiro con arco, enanos que son ingenieros sobresalientes e incluso dinosaurios con su brutalidad sin igual también están con él. Si convierte el punto del puente en una base de operaciones, puede realizar todo tipo de movimientos. Y a pesar de eso, el hijo divino de la destrucción no se mueve del río como si estuviera obsesionado con su pequeña fortaleza. ¿Qué está tramando ese tipo? ¿Qué está tratando de lograr? En ese momento, Darius ya había enviado cartas pidiendo a los señores a lo largo de su ruta, predicha hasta el punto de ferry de Labian, que prepararan sus feudos y le informaran tan pronto como fueran testigos de Zoan. Sin embargo, ni un solo informe de un avistamiento de Zoan le había llegado hasta el momento. Cruzar todo el país de oeste a este llevaría una cantidad considerable de tiempo. Y teniendo en cuenta que los Zoan se verían obligados a regresar antes de la batalla contra el muro negro que se acercaba, deberían haberse ido hace mucho tiempo. Y, sin embargo, nada indicaba que los Zoan estuvieran en movimiento. La fuerza de subyugación ya ha dejado el huoma y actualmente avanza hacia Fort Garaz. En este punto, incluso el hijo divino de la destrucción no puede evitar un choque directo con el ejército real. De repente, Darius se dio cuenta del error en su propio pensamiento. Espera, no tiene intención de evitarlo. Su análisis del hijo divino de la destrucción, a quien evaluó que temía la batalla hasta el punto de la cobardía, se había convertido en un sesgo en algún momento. Tenía la impresión de que el hijo divino de la destrucción definitivamente evitaría una confrontación directa con la fuerza de subyugación, ya que era superior en fuerza de combate y competencia. Pero, al centrarse sólo en el estado de cosas, naturalmente condujo a una sola solución para todas las contradicciones. De ninguna manera, ese maldito, pequeño. Habiendo pensado hasta ese punto, todo encajó en su lugar. Repeler a los soldados enemigos con una fortaleza ficticia y no moverse del lugar mientras se construye una fortaleza, a pesar de haber invadido territorio enemigo. Todo era un plan para traer al ejército real de Olmea hacia él. Mierda. Ese pedazo de mierda. Ese maldito hijo divino de la destrucción. Cuando Darius hizo su conjetura basada en todos estos hechos, inmediatamente llegó al objetivo del hijo divino de la destrucción. Aquí. En este lugar. Darius apuñaló con el dedo el dibujo del mapa de la llanura frente al punto del puente de Conte, me estás diciendo que vas a aplastar la fuerza de subyugación directamente desde el frente en este lugar. Capítulo 57. Ese tipo, este maldito hijo divino de la destrucción, tiene la intención de enfrentarse a la fuerza de subyugación desde el frente y aplastarlos en ese mismo momento. Pompius no podía creer lo que Darius estaba gritando. Aunque no tenía mucha experiencia en liderar ejércitos, incluso un aficionado como él sabía cuán imprudente sería ese plan. Durante su tiempo como primer ministro de Olmea, había visitado varios lugares dentro del reino y, por lo tanto, conocía el punto del puente de Conte y la llanura frente a él. Si no le fallaba la memoria, el lugar indicado por el dedo de Darius en el mapa debería ser una llanura sin bosques ni montañas. Era un terreno que no permitiría una plétora de trucos militares. O para resumirlo, no era más que una locura enfrentarse a un ejército enemigo, que contaba con más del doble de las propias, directamente de frente en un lugar así. Estás diciendo que el hijo divino de la destrucción intentará encontrarse con el ejército de subyugación en ese lugar. Al ver a Darius asintiendo sombríamente a su pregunta, Pompius abrió mucho los ojos. Pe pero, Darius. No hay nada más que tierra plana para encontrar allí, ¿verdad? Y dices que van a enfrentarse al ejército de subyugación desde el frente en un lugar así. En otras palabras, Pompius tragó su propia saliva con fuerza cuando llegó a esta conclusión, en otras palabras, están buscando un enfrentamiento a través de una batalla campal. Una batalla campal era un enfrentamiento en el que ambos bandos preparaban contingentes de soldados del tamaño de un cuerpo de ejército y se enfrentaban entre sí en el campo de batalla. Muchos reyes y generales, que dirigían ejércitos en esta era, consideraban la victoria en una batalla campal como el tipo de victoria final. Después de todo, una victoria en una guerra campal, que se llevaría a cabo con la intención de erradicar al enemigo, básicamente significaba que la nación enemiga sería incapaz de continuar el esfuerzo bélico tras la derrota, esta época no conocía el concepto de un guerra total. Este resultado significaría inevitablemente la caída de la nación enemiga. E incluso Olmea no sería una excepción a esta regla. En este momento, el Muro Negro formó el núcleo de la fuerza de subyugación que se dirigía a derrotar a los esclavos rebeldes. El Muro Negro tenía la obligación de obtener una victoria segura, y debido a que se habían mantenido fieles a esa obligación hasta el momento, fueron evaluados como el cuerpo de ejército más poderoso de Olmea. Si se derribara el Muro Negro, el golpe espiritual, mental y físico sería insondable. Muchos ciudadanos de Olmean probablemente comenzarían a creer que el reino ya no sería capaz de derrotar a los repugnantes esclavos. Y la agitación provocada por la ansiedad y el miedo no sólo se limitaría a la población, sino que también se extendería a los señores. Los señores prometieron lealtad al rey por el bien de la paz y la estabilidad de sus feudos. Y a cambio de su lealtad, el rey tenía el deber de proteger el dominio, lo que también significaba que tenía que mandar a los señores cada vez que un enemigo extranjero, que no podía ser manejado por señores solos, invadía las tierras para repeler a los atacantes. El campo de batalla. Pero, si el rey no pudiera cumplir con ese deber, los señores perderían cualquier razón para permanecer leales a él. Si eso sucediera, la desconfianza y la insatisfacción se enconarían naturalmente en la relación entre la familia real de Olmea y la nobleza terrateniente de Olmea. Pero ese tampoco fue el alcance total. Cualquiera podría decir que muchos de los señores probablemente se mostrarían abiertos a entablar relaciones amistosas con los repugnantes esclavos de Volnis. No, en el peor de los casos, algunos señores podrían incluso cambiar de bando de Olmea al hijo divino de la destrucción. Y tan pronto como un solo señor doblara su rodilla frente al hijo divino de la destrucción, otros pronto lo seguirían, lo que llevaría al oeste de Olmea a separarse por completo. Una derrota del Muro Negro durante una batalla campal pondría en peligro la existencia de Olmea. Y debido a que entendió completamente eso, Pompeius levantó la voz, pero, la fuerza militar de los esclavos rebeldes es menos de la mitad de la nuestra. Están diciendo que van a destruir el ejército real, ese poderoso Muro Negro, sabiendo todo eso. Por lo menos, ese hombre está tratando de hacer precisamente eso. Si estas palabras no hubieran salido de la boca de Darius y si no hubieran estado hablando del mismo hijo divino de la destrucción, que había derrotado a Darius, Pompeius no habría creído nada de eso. Sin embargo, Pompeius también era muy consciente de los precedentes en los que pequeñas fuerzas habían derrotado a ejércitos con una superioridad numérica significativa desde el frente. Es posible que estén tratando de llenar la diferencia en las fuerzas militares con una mentalidad de último recurso. El evento en el que el rey fundador de Olmea derrotó a un ejército enemigo, que superaba en número a su propio ejército, tomando formación con un río en la parte trasera, para evitar que sus hombres se retiraran, y tirando todas las provisiones para empujar a sus soldados hacia una postura de vida o muerte era un hecho histórico famoso en el continente de Seldéas. Darius negó los pensamientos de Pompeius con una sonrisa amarga, no quiero creer que perdí ante un tonto que usaría tal táctica de agua en la espalda. La razón por la cual el rey fundador de Olmea había adoptado esa táctica last stand podría encontrarse en el cansancio de guerra del ejército enemigo que se derivaba de que la campaña militar había durado mucho tiempo. La moral entre los soldados enemigos era notablemente baja y, por lo tanto, el rey fundador predijo que el ejército enemigo definitivamente se desmoronaría ante su propio ejército, si solo resistían. Sin embargo, tres generaciones más tarde, el rey de Olmea mal interpretó la victoria circunstancial del rey fundador como garantía de poder ganar contra cualquier enemigo con muchos más soldados, si empujaba a sus propios soldados a una mentalidad de vida o muerte forzando una última posición. Se dijo que solo 200 de sus 10.000 soldados escaparon de morir en el campo de batalla o ahogarse en el río al convertirse en prisioneros de guerra después de que el rey de Olmea intentara una última resistencia contra un ejército enemigo tres veces más grande que el suyo. Debido a ese incidente, el dicho táctica de agua en la espalda se convirtió en sinónimo de imitar a otra persona sin comprender la descripción completa de sus circunstancias y fallar en ello. ¿Cuál es el objetivo del hijo divino de la destrucción entonces? Darius no tuvo una respuesta inmediata a la pregunta de Pompeius, que sonó más como un grito que otra cosa. La cara de Darius estaba coloreada por la mortificación cuando finalmente exhaló después de unas 20 respiraciones, no lo sé. No podía decir el objetivo del hijo divino de la destrucción, ni lo que estaba tratando de lograr. Pero aún así, estaba bastante seguro de que el hijo divino de la destrucción estaba siguiendo un plan mayor para destruir el muro negro. Si tuviera que describir la situación actual en sentido figurado, Darius diría que fue como si el enemigo hubiera bajado descuidadamente su espada frente a él sin adoptar ninguna postura defensiva o tratar de presumir, justo cuando estaba a punto de contraatacar a ese mismo enemigo. Cualquier enemigo normal seguiría ablandiendo su espada para no mostrar ninguna apertura para posibles contraataques. Sin embargo, el hijo divino de la destrucción hizo exactamente lo contrario de eso, actuando como si estuviera invitando a su enemigo a atacarlo. Sin embargo, esto se volvió aterrador en su lugar. Darius tenía el presentimiento de que su espada sería bloqueada fácilmente, seguida de un contraataque mordaz, si intentaba apuñalar a su enemigo sin cuidado. Sin embargo, eso tampoco podría servir como una razón para que dejaran al hijo divino de la destrucción a su suerte. Olmea no sólo había permitido que un enemigo violara sus fronteras, sino que también les permitió construir audazmente una fortaleza en su territorio. Si el rey no ignoraba esto, el propio país probablemente sería calumniado a nivel nacional e internacional como un lugar dirigido por idiotas y cobardes. Si a esto le sumas el asunto del cobre del otro día, esto ya iría mucho más allá de dañar la dignidad de Olmea como gran potencia. Más bien, marcaría a Olmea como un país de tercera categoría que no podría proteger sus fronteras y acuerdos. Además, sería bastante probable que los señores occidentales, que poseían feudos cerca de la frontera, adoptaran ideas rebeldes contra el rey Warius, si éste ignoraba a un enemigo que amenazaba la seguridad de sus propios territorios. Si el reino no derrotaba al hijo divino de la destrucción lo antes posible, Olmea sufriría un daño fatal sólo por eso. Sin embargo, sin importar cuántas veces Darius mirara el mapa, todo lo que pudo encontrar alrededor del punto de puente del conte fue tierra plana. No podía haber un solo parche de bosque, valle o montaña donde sería posible esconder una emboscada. Como tal, no podía creer que el hijo divino de la destrucción pudiera usar el plan que lo atrapó hace cinco años. Y, sin embargo, ¿por qué el hijo divino de la destrucción espera en ese lugar como si estuviera buscando una batalla decisiva? En ese momento, Darius se dio cuenta de repente. ¿Es posible que éste sea un plan para tratar de atraernos para que saltemos sobre las sombras? Mirando los movimientos del hijo divino de la destrucción hasta ahora, tenía una tendencia a evitar la batalla. Lo mismo también se aplicó para el plan de atacar a Copermin en Marven el otro día. No sólo evadió por completo la lucha desde el frente, sino que también tentó a Olmea y Rumanía a una confrontación, tratando de desviar la peor parte del ataque de Olmea a otra parte. Todo esto permitió sospechar que el hijo divino de la destrucción estaba tratando de evitar la batalla a toda costa. Y bajo tal suposición, sus acciones actuales sólo podrían etiquetarse como un engaño. No importaba cuán ventajoso fuera el terreno para el despliegue de un gran ejército, sólo haría que Olmea se mostrara cautelosa y vacilante. Y aunque Olmea se volvió incapaz de hacer ningún movimiento razonable, ya que sospecharían que cualquier cosa era algún tipo de truco, los esclavos rebeldes intentarían acumular el poder necesario para oponerse a Olmea. Darius creía que tal plan, que básicamente no era más que trolear, encajaba en la forma de pensar del hijo divino de la destrucción. Pero, inmediatamente descartó su propia evaluación. La situación es diferente a cuando fue acorralado hace cinco años. El hijo divino de la destrucción finalmente tiene que decidir el poder que se interpone entre él y Olmea. No tengo ninguna duda de que se ha estado preparando para la batalla durante los últimos cinco años. Ya sea la incursión en Marven, o la fortaleza falsa construida después de tomar el punto de puente del conte en una noche. Ambos requerirían una cantidad considerable de preparativos para su promulgación. Es impensable que se le ocurrieran estos el otro día. Entonces, ese muy meticuloso y cuidadoso hijo divino de la destrucción, que acumula plan tras plan, realmente nos desafiaría con nada más que un farol en una guerra que bien podría describirse como decisiva. No, eso es imposible. Ese tipo debe estar planeando algo. Darius albergaba tal predicción que ya había alcanzado el nivel de convicción. Pero, no entendía a qué apuntaba esta corazonada. Habiendo sido puesto bajo arresto domiciliario, no tengo más remedio que mortificarme aquí. Si pudiera ver el futuro campo de batalla con mis propios ojos, si pudiera sentirlo con todo mi cuerpo, podría haber sido capaz de leer un poco su objetivo. Y, sin embargo, sigo encadenado a mi mansión en la capital. Darius nunca había maldecido su propio destino tanto como lo hizo en ese momento. Pero, al darse cuenta de que sus pensamientos se estaban desviando en una mala dirección, Darius respiró hondo mientras relajaba los hombros. En aras de cambiar mi forma de pensar, primero debo escudriñar sólo los hechos que conozco y hacer mi juicio basado en ellos. Tomando una decisión así, Darius miró con calma el terreno y la diferencia en las fuerzas militares entre el campamento enemigo y las fuerzas de su país. El enemigo tiene menos de la mitad de nuestros soldados. Y aunque ahora tienen una fortaleza, fue construida a toda prisa. Dudo que sea capaz de defenderse del ataque de un gran ejército. Y extendiéndose frente a esa fortaleza hay una llanura plana. Y no hay razón para que seamos destruidos por un enemigo con números inferiores en un campo de batalla donde puedes aprovechar al máximo un gran ejército. Darius colocó su dedo índice en la pieza que representaba la fuerza de subyugación en el mapa. No veo ningún problema en absoluto. Ninguno en absoluto. Mientras se persuadía a sí mismo de esa manera, empujó lentamente la pieza hacia el punto de puente del conte. Y justo cuando la pieza llegó justo enfrente del puente, el hocico de un monstruo que lucía una serie de colmillos irregulares se abrió sobre el mapa. Ese monstruo saltó hacia el dedo de Darius. ¡Wow! Darius gritó sorprendido, saltando hacia atrás. Si hubiera llegado un segundo tarde, me habrían mordido el dedo. Su corazón latía como una campana de alarma y el sudor brotaba por todo su cuerpo debido a ese miedo. ¿Qué pasa, Dario? Una vez que Darius se volvió hacia la voz burlona, encontró a Pompius mirándolo con una mirada perpleja. No viste. Estaba a punto de continuar con, ¿eso de hace un momento? Pero Darius se dio cuenta de que no se podía ver ni rastro de un monstruo en el mapa. Eso justo ahora. Darius se apoyó con sus brazos temblorosos sobre la mesa, bajó la cabeza y frunció el ceño al mapa. La intuición de Darius le había atraído de que algo terrible sucedería si Olmea luchaba allí. Eso justo ahora era una premonición de ello. Pompius no estaba seguro de cómo llamar a su amigo debido al repentino y extraño comportamiento de Darius, pero después de un tiempo, reunió su determinación y trató de hablar. Tengo que enviar inmediatamente mensajeros secretos a los oficiales que se han unido a la fuerza de subyugación. Pero, antes de que Pompius pudiera abrir la boca, una voz llena de mortificación escapó de los labios de Darius. Diciéndoles que deben evitar pelear con ese tipo de allí. Capítulo 58. El pequeño fuerte Garaf estaba situado entre la ciudad más occidental de Olmea, Luoma, y el puente del conte. Durante los tiempos normales estaba atendido por 200 personas como uno de los muchos puestos fronterizos. Sin embargo, después de que los esclavos rebeldes de Volnis comenzaran a hacer movimientos sospechosos, cinco veces ese número, mil soldados, se apiñaron en el fuerte en preparación para cualquier circunstancia imprevista. Sin embargo, incluso más personas que esas se habían reunido en Fort Garaf en este momento. Esos recién llegados eran la fuerza de subyugación que oficialmente constaba de 30.000 hombres, aunque en realidad eran 20.000. Habían venido a sofocar a los esclavos rebeldes después de que ocuparon el puente. Por supuesto, no había forma de que Fort Garaf, que había estado repleto de gente incluso antes de su llegada, albergara a todos esos 20,000 soldados del ejército de subyugación. Como tal, la mayoría de ellos tuvo que establecer un campamento fuera del fuerte. Dudo que sea necesario que se lo mencione a los señores y comandantes aquí presentes, pero nuestro objetivo es la erradicación de los esclavos que se rebelaron contra nuestra gloriosa patria. Se había construido una tienda especialmente grande entre las muchas tiendas que rodeaban el fuerte. Y el que alzó la voz en el interior fue Iakis, el actual comandante del cuerpo de ejército más fuerte de Olmea, el Muro Negro. Actualmente, un consejo de guerra con todas las figuras clave de la fuerza de subyugación, como los señores que se habían unido a la expedición y los oficiales del Muro Negro, se estaba llevando a cabo dentro de la tienda con el príncipe Alexius presidiéndolo. Creo que ya has oído como los esclavos rebeldes repelieron a nuestros soldados asustándolos con una fortaleza falsa. Posteriormente, acamparon frente a la punta del puente, transportaron materiales que extrajeron de las montañas río arriba y han avanzado constantemente en la construcción de una verdadera fortaleza. Tan pronto como Iakis hizo un descanso después de informar a todos, Alexius preguntó, ¿cuántos rebeldes se han reunido en esa fortaleza suya? Le responderé, su Alteza. El número total de enemigos oscila entre 7000 y 8000. Sin embargo, su fortaleza no es lo suficientemente grande para acomodarlos a todos. No importa cuánto se aprietan allí, puede albergar a mil hombres como máximo. Según nuestros exploradores, la mayoría de los esclavos se han alineado frente a la fortaleza. Alexius se sorprendió con esa noticia, o, eso es ciertamente inesperado. El príncipe había pensado que los esclavos utilizarían su fortaleza como baluarte para contener el impulso de su fuerza de subyugación. Y aunque había predicho que los esclavos desplegarían su fuerza principal al otro lado del río como retaguardia para liderar una guerra de desgaste atacando a la fuerza de subyugación después de que atravesó la fortaleza, los esclavos en realidad se habían desplegado frente a la fortaleza. Fortaleza en su lugar. La fuerza principal del enemigo tomando posición frente a la fortaleza significa que los esclavos desean atacarnos directamente? Sí, creo que es tal como usted dice, su alteza. Alexius se rió a carcajadas ante el consentimiento de Yaquis. ¡Qué tontos son! Parece que se volvieron arrogantes después de que lograron derrotar a una fuerza más grande una vez en el pasado. Después de reírse con desdén por un rato, Alexius le preguntó a Yaquis. Dime, Yaquis, ¿cómo vamos a lidiar con esos bichos engreídos? Por supuesto. Planeo dividir nuestro ejército en cinco divisiones. La primera división consistirá en un batallón de arqueros y un batallón de infantería ligera. Yaquis colocó una figura en el mapa que se había extendido sobre una mesa enorme instalada en el centro de la tienda. La segunda división consistirá en un regimiento de lanceros blindados pesados con el muro negro formando su núcleo. La tercera y cuarta divisiones reunirán a los señores, que amablemente participan en esta expedición, carros y unidades de infantería ligera. A continuación, colocó la figura más grande detrás de la primera figura que había colocado en el mapa y la flanqueó con dos figuras a cada lado. Y desplegaremos la quinta división en la retaguardia. Por último, colocó una sola figura en el mapa en un lugar algo más atrás de la pieza que indica la cuarta división. La primera división tomará inicialmente el frente. Ellos perturbarán las líneas enemigas con sus arqueros y lanzadores. Luego, la segunda división avanzará en formación cerrada para aplastar al enemigo. Las divisiones tercera y cuarta protegerán los flancos de la segunda división. Derrotaremos completamente al enemigo de un solo golpe una vez que ambas divisiones comiencen a atacar tan pronto como encuentren la oportunidad de hacerlo. Y, me gustaría que usted, su alteza, tomara el mando de todo el ejército desde la retaguardia como parte de la quinta división. En caso de una mala situación inesperada, estaría encantado si pudieras manejarla liderando a la quinta división a la batalla. Alexius asintió profundamente ante eso, lleno de satisfacción. La propuesta de Yakis siguió una estrategia aburrida que se adhirió a teorías comunes y establecidas. Sin embargo, este tipo de ataque frontal, que permitió a su ejército derribar al enemigo directamente desde el frente, se aprovechó de su abrumadora superioridad numérica, haciendo posible que su ejército mostrara su fuerza mucho mejor que cualquier intento arriesgado de ser innovador con estrategias originales. Si bien creía que nadie culparía a Yakis aquí, Alexius siguió la costumbre militar y preguntó a los señores y comandantes presentes si alguien tenía alguna objeción. ¿Puedo, su alteza? Sin embargo, contrariamente a las expectativas del príncipe, uno de los señores presentes levantó la mano y pidió permiso para hablar. Mientras se sentía ligeramente descontento porque las cosas no salían como él deseaba, Alexius recuperó el nombre de ese señor de las profundidades de su memoria. ¿Varón Cambias, verdad? Adelante. Si tienes algo que agregar, habla. El señor en cuestión era el varón Cambias, quien había sido el primero en informar al Palacio Real del ataque a la mina de Cobre Marven. Además, el varón se había sumado al sometimiento antes que ningún otro señor. Después de expresar su agradecimiento por haber recibido el permiso del príncipe para hablar, el varón Cambias rápidamente se puso manos a la obra. Tal como mencionó Siriaquis, también escuché que los esclavos rebeldes se detuvieron en el punto del puente y construyeron una fortaleza allí. En tal caso, la batalla se llevará a cabo por aquí, si continuamos moviendo nuestras tropas hacia adelante sin ningún cambio. El varón señaló en la llanura indicada en el mapa que se situará frente al puente. El puente y sus alrededores presentan un terreno llano sin ondulaciones de ningún tipo. Como no hay bosques o montañas en ningún lugar cercano, es ideal para el despliegue de un gran ejército, ya que permite exhibir perfectamente la fuerza de los números, diría yo. En ese momento, el varón Cambias miró a Alexius. En respuesta, el príncipe asintió con la cabeza. Después de esa breve pausa, el varón Cambias continuó lentamente como si sopesara cada una de sus palabras. ¿No crees que esto es extraño? Alexius frunció levemente el ceño ante eso. No importa cómo lo mires, esta no es el área donde te enfrentarías a un ejército que te supera en número. Más bien, es un terreno que usarías para aplastar una fuerza más pequeña con el poder de los números. Dejando de lado una situación en la que fueron acorralados y, por lo tanto, no pudieron elegir su campo de batalla, no existe prácticamente ninguna razón para que los esclavos rebeldes, que movieron a sus soldados mucho antes que nosotros, eligieran este lugar en particular. Entonces, ¿por qué lo harían de todos modos? En su mente, Alexius se burló de los esclavos, preguntándose si realmente poseían la capacidad intelectual para pensar hasta ahora. Pero, antes de que pudiera poner este pensamiento en palabras, Jackis indicó su aprobación diciendo. Ciertamente, es extraño por decirlo menos, y así el príncipe perdió la oportunidad de expresar su burla. Veo. ¿Entonces estás diciendo que los esclavos repugnantes están actuando en base a algún tipo de plan? Eso es correcto, su Alteza. Se produjo una conmoción silenciosa entre los señores dentro de la tienda tras el intercambio entre Alexius y el varón Candias. Esos señores se habían unido al ejército de subyugación a pesar del riesgo aún existente de que sus territorios fueran atacados por unidades de asalto de los esclavos rebeldes porque habían juzgado que la subyugación tendría éxito esta vez. Sin embargo, no pudieron evitar sentirse sacudidos en su creencia ya que habían escuchado en su camino hacia aquí que los esclavos habían estado actuando con la intención de ganar contra su ejército. Aunque estaba disgustado con los señores, que comenzaron a tener los pies fríos tan tarde en el juego, y con el varón Candias, que había desencadenado todo, Alexius señaló el mapa. Sin embargo, tal como dijiste, el punto del puente y sus alrededores es una llanura. No veo cómo podrían usar algún tipo de truco elaborado aquí. Asumiendo que los esclavos realmente intentaron usar algún esquema, deberían haber avanzado hasta Fort Garaf hace un tiempo ya que esta área tiene bosques y valles, ¿no crees? Alexius explicó con un tono relajado para calmar a los señores conmocionados al mismo tiempo. Y, sin embargo, ¿estás diciendo que este hijo divino de la destrucción todavía está tramando algo? Todos los ojos se centraron en el varón Candias. Después de permanecer en silencio durante un tiempo mientras estaba en el extremo receptor de esas miradas escrutadoras, el varón respondió. No puedo decirlo. ¿Qué quieres decir con eso? Incluso mientras se estremecía cuando la respuesta de Alexius estaba llena de irritación, el varón Candias continuó. Debido a mi falta de habilidad, no puedo decir que podría estar planeando ese demonio. Sin embargo, no sólo repelió la fuerza de subyugación hace cinco años, sino que el otro día, algunas de sus fuerzas de élite invadieron profundamente el reino de Olmea, atacando a Marven en el proceso. Personalmente, me resulta difícil creer que el hijo divino de la destrucción, que logró lograr todo esto, elegiría este lugar para una batalla decisiva sin ningún motivo oculto. El varón Candias apeló frenéticamente no sólo al príncipe Alexius, sino a todos los señores y comandantes presentes en la tienda. Se dice que la guerra viene con verdades y falsedades. La falsedad debilita tus defensas. La verdad fortalece tus defensas. Si fallas en atacar las falsedades mientras evitas las verdades, el enemigo pretenderá que las verdades son falsas y las falsedades verdaderas. Es lo mismo para nuestro lado también. Esta es la razón por la cual se dice que la guerra está llena de artimañas y trucos. Además, las falsedades son engaños. Representan estrategias y planes. En contraste con eso, la verdad representa las fuerzas y movimientos militares reales. Si nos comparamos tranquilamente con el enemigo, es una verdad evidente que nuestras fuerzas militares superan a las de los esclavos rebeldes en una medida significativa. En tal caso, debemos tener cuidado si van a usar un plan, una falsedad. Y el hijo divino de la destrucción es la definición misma de un estratega extraordinario al que le encanta emplear falsedades. Estoy seguro de que nos enfrentará con algún tipo de estrategia aterradora. Toda su declaración arrojó agua fría sobre toda su operación, aunque finalmente estaban en la etapa de si pronto subyugarían a los esclavos. Y, de hecho, los pocos señores que habían decidido unirse a la campaña se perturbaron y comenzaron a mirarse con inquietud. Al ver toda esta situación, el príncipe apenas logró chasquear la lengua mientras preguntaba. Entonces, ¿qué nos dices que hagamos en su lugar, varón? Sé que es presuntuoso de mi parte, pero permítanme hacer la siguiente sugerencia. No deberíamos estar de acuerdo con la invitación del oponente aquí. Usando la ventaja de tener un gran ejército, deberíamos dividir nuestras fuerzas en varios grupos y rodear el punto del puente desde la distancia. Si seguimos presionándolos día y noche, seguramente se rendirán en algún momento y nos atacarán desde su lado o se retirarán por completo. Los señores y comandantes presentes asintieron con la cabeza ante la sugerencia del varón Candias. Sin embargo, un hombre no se unió a ellos. El príncipe Alexius. Después de todo, la próxima subyugación de los esclavos rebeldes era un medio para que Alexius se librara de la maldición del general Darius. Las batallas, que había comandado como general de Olmea hasta ahora, finalmente terminaron en victoria. Sin embargo, sin importar cuántos logros militares acumuló y sin importar cuántas victorias obtuvo, las hazañas de Darius siempre superaron a las suyas. Sin embargo, el enemigo esta vez era un enemigo que había derrotado a Darius. Alexius estaba seguro de que todos no tendrían más remedio que aprobarlo como superior a Darius, si lograba vencer a ese enemigo. Finalmente podría borrar la sombra de Darius que lo había perseguido durante muchos, muchos años. Como tal, esta fue una batalla que le ofreció a Alexius una oportunidad única en la vida. Y despertó en él un fuerte deseo de adornarse con una gran victoria en el escenario espectacular de tener un enfrentamiento de ejércitos en una llanura. Tratando de cambiar la opinión de Alexius, cuyo rostro mostraba claramente que no tenía ganas de aceptar su propuesta, el varón agregó. Su Alteza, por favor, considérelo con cuidado. La batalla no se trata sólo de enfrentar ejército contra ejército. No es la forma de luchar de un rey abrumar a un enemigo usando la dignidad. Para varón Cambias, esta fue una declaración destinada a recalcar su punto. Sin embargo, terminó convirtiéndose en un error verbal imprevisto. ¿Qué dijiste hace un momento? Alexius saltó de su silla, la ira brotaba de todo su cuerpo. Capítulo 59. La tensión recorrió la tienda cuando Alexius de repente desnudó su ira. Por otro lado, varón Cambias, el que estaba en el lado receptor, no podía entender que podía haber sido tan irritante en su propia declaración. Pero, aún podía decir que la ira de Alexius era cualquier cosa menos normal. Varón Cambias, ¿qué dijiste hace un momento? Alexius se esforzó por fingir calma, pero no pudo ocultar la rabia que emanaba de su voz. Mientras se sentía asustado por la magnitud de la ira de Alexius que no podía comprender, el varón respondió. C. Como dije, la batalla no se trata sólo de enfrentar ejército contra ejército. Eso no. El de después. El varón Cambias jadeó reflexivamente por la reprimenda de Alexius. Sin embargo, respondió rápidamente mientras exprimía el aliento. Es la forma de luchar de un rey para abrumar a un enemigo usando la dignidad. Alexius sonrió ampliamente ante esa respuesta. Sin embargo, no era una sonrisa de perdón. Su ira y odio simplemente habían tomado forma en esa sonrisa. Ya veo, así es como es. Alexius murmuró mientras aparentemente aceptaba algo como el único en la tienda. La forma de pelear de un rey. Esa fue una frase que Darius había usado cuando el rey Warius le preguntó si su hijo sería un buen mariscal durante la fiesta de la victoria de la primera campaña de Alexius. Y esas fueron las mismas palabras que habían convertido la adoración de Alexius por Darius, el hombre llamado el general más fuerte de Olmea, en puro odio. Al igual que una bestia feroz chasqueando los labios frente a su presa, Alexius Siseo. Lo que me recuerda, tu bandera representa un gato montés amarillo sobre fondo azul índigo, no es así. Oh. Me pregunto por qué, pero conozco una bandera que se le parece bastante. Tal como había dicho Alexius, la bandera de batalla del varón Kambias mostraba el perfil de un gato montés tejido en una tela azul oscuro con hilos amarillos. Y el príncipe tenía razón una vez más al señalar que existía otra bandera que se parecía mucho al motivo de la bandera del varón. Bien. Si no recuerdo mal, esa bandera usaba un león dorado sobre fondo negro. La sangre salió del varón Kambias tan rápida y decisivamente que parecía como si realmente pudieras escucharla fluir. Un león dorado sobre fondo negro. Esa era la bandera de Darius. Como había adivinado el príncipe, el varón había elegido deliberadamente un motivo que imitaba la bandera de Darius con la esperanza de obtener una parte del poder del general. Al momento siguiente, Alexius explotó. Cerdo. Así que todavía quedan algunos imbéciles que creen en ese pedo senil. Entonces significa que esto tiene que ser un plan para hacerme tropezar con el fin de encubrir la incompetencia de ese tonto senil que fue derrotado por esclavos como esclavos. Esas fueron acusaciones escandalosas y falsas. Pero, el varón Kambias ni siquiera tuvo el margen de maniobra para explicarse cuando se enfrentó a la mirada terriblemente amenazante de Alexius. Te castigaré por esa rudeza. Siéntete agradecido ya que ofreceré tu cabeza a Dios como una oración por la victoria. Sin querer decir eso como una broma o amenaza, Alexius colocó una mano en la empuñadura de su espada y estuvo a punto de sacar su espada en cualquier momento. Su Alteza. Por favor cálmate. Fue Iacis quien impidió que el príncipe siguiera adelante. Es un mal presagio derramar la sangre de tu aliado justo antes de una batalla. Además, si usas su cabeza para orar a Dios, será como si Dios estuviera deseando la sangre de nuestros aliados. Así que por favor detente. El argumento de Iacis era sólido. Y como era de esperar, incluso Alexius no tuvo más remedio que contenerse por eso. Otra razón se encontraba en la incapacidad del príncipe para despreciar las palabras de Iacis, quien se desempeñó como comandante real del Muro Negro. Cuando formó el Muro Negro como el cuerpo de ejército más fuerte de Olmea, Darius implementó varios cambios que hicieron que el Muro Negro se destacara de los otros cuerpos de ejército, como un salario más alto para sus miembros y el monopolio de que se les permitiera vestir todo de negro. Todas estas medidas sirvieron al propósito de sembrar un poderoso sentido de pertenencia y superioridad en los soldados. Influenciados por eso, los soldados comenzaron a preferir la victoria como Blackwall sobre los logros individuales. Esto los convirtió en un cuerpo de ejército que poseía un gran poder de unidad y trabajo en equipo, que no tenía precedentes en esta era en la que se exaltaba y respetaba la destreza individual. Pero, al mismo tiempo, hizo que los soldados del Muro Negro menospreciaran a otros soldados, e incluso a los generales a veces, ya que estaban llenos de una poderosa presunción de ser élites elegidas. Debido a eso, el Muro Negro se convirtió en una banda muy unida de personas astutas y obstinadas que eran difíciles de manejar para cualquier comandante con sólo su apellido como respaldo, aunque cualquiera no tenía más remedio que admitir la fuerza del Negro. Muro. Alexius, el único príncipe de la familia real de Olmea, no fue una excepción. Aunque alardeaba de ser siempre victorioso, sus logros militares se limitaron a unas pocas escaramuzas fronterizas y la limpieza de los alborotadores dentro del reino. Como tal, Alexius sólo podía comandar al caballo salvaje llamado Muro Negro porque Iaquis lo estaba apoyando. El príncipe respiró hondo, sólo para escupir el aire de inmediato. Después de repetir eso varias veces, logró sofocar un poco su ira, antes de gruñir al varón Candias. En deferencia a Iaquis, te perdonaré la vida. Pero, nunca más te muestres frente a mí. Tampoco es necesario que aparezcas en el campo de batalla durante esta subyugación. Te ordeno que protejas la unidad de suministro. Lleva a cabo tu misión de una vez. Mantenerse alejado del campo de batalla a pesar de haberse unido a una expedición era una desgracia para cualquier guerrero en una sociedad donde la proeza militar se valoraba por encima de todo. Incluso mientras se mordía los labios hasta el punto de que la sangre fluía, el varón Candias bajó profundamente la cabeza hacia Alexius y salió de la tienda. Inmediatamente después, Alejo declaró a los demás señores y oficiales. Escuchen. Derrotaré a esos repugnantes esclavos con todo nuestro ejército. Esto ya está escrito en piedra. Y luego sacó su espada y la clavó en la mesa como para pegar el mapa en ella. Tenga en cuenta que ejecutaré a cualquiera que se oponga a esto como rebelde, sin importar quién sea. En ese momento, ya nadie podía expresar una opinión diferente. Tan pronto como Alexius salió de la tienda después de anunciar que descansaría, los señores también salieron en grupos. Después de un corto tiempo, sólo los oficiales del Muro Negro quedaron dentro de la tienda. Una vez que asintieron en silencio el uno al otro, todos enfocaron sus ojos en Alexius. Mientras sentía las miradas de sus colegas sobre sí mismo, Alexius suspiró. Resultó que la idea de su excelencia no se hizo realidad, pero no se puede evitar. En este lugar dominado por miembros del Muro Negro, sólo un hombre podría estar relacionado con su excelencia. El general Darius, el que había fundado el Muro Negro, luchó en innumerables campos de batalla con ellos y obtuvo la victoria para ellos. E incluso el intercambio anterior de Iacis con el varón Cambias había sido completamente preestablecido por Darius a través de un mensaje secreto que les informaba que evitaran una batalla decisiva en ese lugar. Al final, la intervención de Darius fracasó, pero no se encontró decepción en el rostro de los oficiales presentes aquí. Más bien, incluso circulaba entre ellos una atmósfera de haber deseado ese resultado. Y como para demostrar que esto tampoco era una mera ilusión, uno de ellos preguntó. Aún así, ¿no está su excelencia sobreestimando demasiado al esclavo? Quiero decir, somos el Muro Negro. Sus palabras rebosaban de la creencia inquebrantable de que formaba parte del Muro Negro, la fuerza más poderosa de Olmea. Ninguno de los otros oficiales habló para declarar su aprobación a su declaración, pero si miraba sus rostros, no cabía duda de que todos estaban de acuerdo. Al verlos así, Iacis los reprendió. No menosprecies a tu enemigo. Nuestro enemigo es un estratega que guió a su excelencia por la nariz. Debido a eso, el oficial, que había hablado anteriormente, objetó. Ese es el punto aquí. Aunque es cierto que su excelencia fue derrotado, no llevó nada más que pollitos inexpertos a la batalla en ese momento. Escuché que algunos de ellos huyeron tan pronto como el enemigo retrocedió un poco. Sus palabras estaban llenas de una emoción cercana al odio, ya que consideraba a los soldados de entonces como unos cobardes. A partir de eso, los otros oficiales también alzaron sus voces con ira. Cuando me enteré de eso, sentí una gran necesidad de matar a todos esos perdedores. Nunca hubiéramos permitido que tal desgracia le sucediera a su excelencia. Kadomos y Judius también fueron patéticos. Que ellos agradecieran a su excelencia por sus amables enseñanzas al equivocarse así fue absurdo. Gradualmente, las voces de los oficiales comenzaron a mezclarse no sólo con ira, sino también con resentimiento. Esos oficiales, que formaban el núcleo del Muro Negro de hoy en día, habían ingresado al ejército real porque idolatraban a Darius, quien todavía era mariscal en ese entonces. Todos ellos habían sido seleccionados por ese mismo mariscal por sus habilidades. Lógicamente, pasaron alegrías y tristezas juntos mientras sobrevivían a innumerables campos de batalla bajo el mando de Darius, compartiendo todas las victorias, además de sentirse profundamente en deuda con Darius por haber sido elegidos como miembros del muy respetado Blackwall. En este punto, sus sentimientos ya habían alcanzado la etapa de reverencia. Jackis reprendió a su camarada que seguía criticando a los soldados, que huyeron, por su cobardía e inutilidad. Olvidaste las palabras de su excelencia. Nos dijo que no nos preocupáramos por lo que le pasara, sin importar lo que le hayan dicho. Nos ordenó que simplemente dedicáramos todo a Olmea. Esas fueron las palabras escritas en un mensaje secreto entregado a los oficiales del Muro Negro inmediatamente después de que Darius fuera ordenado bajo arresto domiciliario. Incluso los oficiales, que se pusieron furiosos en el calor del momento, no pudieron evitar volver en sí cuando les lanzaron las palabras de su respetado Darius. Jackis les enfatizó aún más. Ahora escuchen con atención. En este momento, sólo hay una cosa que debemos hacer por su excelencia. Le ofreceremos la cabeza de su archienemigo, el divino hijo de la destrucción. Ninguno de los otros se opuso a vengarse del odioso enemigo que había avergonzado al general Darius. Todos ellos asintieron con fuerza. Todos ustedes, tengan en cuenta que nuestro enemigo es un táctico que engañó a su excelencia. Podría venir a nosotros con todo tipo de planes. Asegúrate de no ser descuidado de ninguna manera. Y los comandados por él son un cuerpo de ejército de Zoan, los gobernantes supremos de las llanuras. Así que dime, ¿cómo lidiamos con su carga que aprovecha la fuerza de sus piernas? Uno de los oficiales se adelantó ante la pregunta de Jackis, se golpeó el peto y se jactó. No hay que temer una carga de Zoan. Las defensas de nuestros soldados son inexpugnables. Les dejaremos revivir la tragedia que les ocurrió en Solvian Plains hace más de 30 años. En respuesta, Jackis preguntó además. Entonces, ¿cómo tratamos con los arqueros elfos? Otro oficial se adelantó y respondió. La pared de escudos formada por nuestros soldados no permite que pase ni una aguja. No hace falta decir que las flechas élficas rebotarán. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con los usuarios de lanzas enanas? Sin embargo, otro oficial gritó. Los insectos pequeños que sostienen lanzas son el colmo de la locura. Nuestras lanzas los atravesarán desde fuera del alcance de sus lanzas. En ese caso, ¿qué pasa con los dinosaurios? Incluso los dinosaurios no son invencibles. Si los mantenemos a distancia con lanzas y los rodeamos, podremos acabar con ellos eventualmente. Mientras cinco hombres desafíen a uno, tres lanzas matarán al dinosaurio, incluso si dos mueren en el intento. Jackis examinó los rostros de sus camaradas y luego declaró con asertividad. Escuchen. Aplastaremos por completo a los esclavos repugnantes. Y dejaremos que todos en Occidente sepan que nuestro muro negro es el cuerpo de ejército más fuerte que existe. Los oficiales vitorearon a Coro. Al día siguiente, las élites del ejército real bajo el mando del príncipe Alexius reanudaron su marcha hacia la cabeza de Puente del Conte. Se dijo que Darius miró en silencio hacia el techo cuando recibió la notificación en su mansión. Pero, otra persona quedó aún más sorprendida que Darius por este desarrollo. ¿Eh? ¿El ejército de Olmea se dirige directamente hacia nosotros? Casi al mismo tiempo que Darius, Soma se quedó estupefacto dentro de su tienda, que se había instalado frente a la fortaleza donde se podía escuchar los martillos de los enanos trabajando día y noche, cuando escuchó esta noticia del guerrero Zoan en delante de él. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Parecía que Soma no podía entender lo que le habían dicho hace un momento, pero al mismo tiempo que la comprensión comenzaba a colorear gradualmente sus ojos, sintió una violenta excitación brotar de su pecho. Soma, ¿qué pasa? Aparentemente, sin siquiera darse cuenta de la curiosa pregunta de Xiemul, Souma corrió hacia el escritorio en el medio de la tienda y miró fijamente el mapa que mostraba el área alrededor del punto del Puente del Conte. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea aquí? ¿Por qué? Sin importarle un poco que todos los presentes lo miraran con extrañeza, Souma habló en voz alta para sí mismo mientras comenzaba a moverse furiosamente alrededor de varias de las figuras colocadas en el mapa. Repitió el proceso de alinearlos y moverlos varias veces, pero por fin sus manos dejaron de moverse. Esto es malo. ¿Qué tengo que hacer? Souma gimió mientras se apoyaba en la mesa con ambas manos. Al verlo así, Xiemul frunció el ceño mientras preguntaba. ¿Qué diablos pasa, Soma? Finalmente, Souma levantó la cabeza, pero su rostro estaba contraído, temblando. Xiemul se dio cuenta de que sus ojos se movían rápidamente porque estaba preocupado por la presencia de otras personas, por lo que persiguió a las damas de la corte élficas y al mensajero Zoan fuera de la tienda. Ahora que solo estaban ellos dos, ella le preguntó una vez más qué estaba pasando. Por fin, Souma movió los labios con tristeza y de mala gana. ¿Qué debo hacer, Xiemul? Y después de torcer el rostro, continuó. En realidad, podríamos perder la batalla. Capítulo 60. Xiemul se despertó dentro de su propia tienda y se vistió ágilmente. A partir de entonces, comenzó su rutina matutina estirando ligeramente su cuerpo para deshacerse de la rigidez que se había asentado en sus huesos durante la noche. A continuación, se rascó bruscamente todo el cuerpo para que se le cayera el pelaje suelto, antes de peinar su ahora desordenado pelaje de nuevo en un estado adecuado y remilgado. Luego, se puso su chaleco antibalas que estaba tejido con hiedra y teñido con colores brillantes. Y al final, colocó el machete, el recuerdo de su padre, en su cintura. Está bien. Supongo que ya es hora de que me dirija a Soma. Xiemul salió de su tienda después de motivarse ligeramente, pero su rostro era todo menos brillante. Profundas arrugas se habían tallado en su frente y sus labios estaban fruncidos mientras que las comisuras apuntaban claramente hacia abajo. Afuera aún no había salido el sol, pero el campamento ya estaba lleno del bullicio de mucha gente moviéndose. Xiemul entrecerró los ojos ante el cambio de iluminación y luego volvió los ojos hacia la tienda de Soma, que se había instalado en un lugar un poco más alejado de su propia tienda. En Bolnis, Xiemul siempre dormía en la habitación adyacente a la de Soma para poder correr rápidamente en cualquier momento si algo sucedía. Pero, aquí en su campamento Conte, habían separado deliberadamente sus tiendas. Esto era algo que Soma había decidido. El reglamento militar se había establecido de modo que el asesinato y el saqueo de civiles fueran castigados muy duramente durante la campaña. Esto también incluía la violación. Soma había anunciado que ejecutarían a cualquiera que violara esas reglas en el acto e incluso levantarían la cabeza como advertencia para los otros soldados. Sin embargo, seguramente conduciría a malentendidos innecesarios entre los rangos inferiores, si las damas de la corte élficas atendían a Soma en el campo de batalla. Por esa razón, a ninguna dama de la corte elfa vestida de civil se le permitió acercarse a él durante el día, y durante la noche a todas las mujeres se les prohibió la entrada a la tienda utilizada por Soma. Incluso Xiemul no fue una excepción a esto, a pesar de que todos la reconocieron como la servidora más cercana de Soma. Y por esta misma razón, Xiemul había estado durmiendo en una tienda separada. Sin embargo, esta no era la razón del pesimismo de Xiemul. Sus oscuros sentimientos surgieron del cambio completo de actitud de Soma después de recibir la noticia sobre el avance de la fuerza de subyugación. Incluso después de eso, Soma había estado sonriendo alegremente cada vez que iban a comprobar la moral de los soldados y el progreso del trabajo de los enanos. Pero, Xiemul podía darse cuenta fácilmente de que se estaba forzando a sí mismo. Una vez que Soma bajó la guardia durante los momentos en que sólo las personas cercanas a él estaban cerca, como durante los descansos o las comidas dentro de su tienda, su rostro inmediatamente se nubló con depresión mientras los suspiros seguían escapando de sus labios. Además, con frecuencia convocaba a los arpías bajo el mando de Pipi y especialmente a los veloces Zoan a su tienda, enviándolos constantemente a explorar al enemigo. Y cada vez que regresaban por sus informes, se preocupaba aún más. Pero, eso no fue todo. Según el único arquero entre los Zoan, Fagul Gulsata Shaata, que custodiaba la tienda de Soma por la noche en lugar de Xiemul, Soma miró el mapa con sus figuras hasta muy tarde en la noche, por lo que no pudo dormir mucho. Además de eso, incluso después de finalmente acostarse, Soma saltaba repetidamente en la oscuridad de la noche, aparentemente plagado de pesadillas. Soma había estado tan acorralado en los últimos días que Xiemul, no pudo evitar pensar que casi estaba actuando como un ternero rodeado de lobos hambrientos. Xiemul miró hacia el este mientras caminaba por su campamento. Tan pronto como lo hizo, pudo ver un campamento que consistía en una simple valla que rodeaba un conjunto de innumerables tiendas de campaña a lo lejos. Ese fue el campamento de la fuerza de subyugación de Olmea. Hace unos días, el ejército de Olmea finalmente apareció. En ese entonces, la agitación de Soma había sido tan severa que a Xiemul le preocupaba que Soma pudiera desmayarse en ese mismo momento. Su mente estaba llena del deseo de ayudarlo de alguna manera. Pero, cuando se trataba de los asuntos militares que preocupaban tanto a Soma, Xiemul no podía ser de ninguna ayuda. Parecía que Zurgu y Balin, que llevaron a sus clanes a la batalla, y Marjronis, que solía servir como ayudante del comandante de una compañía en el ejército de Olmea, podían asesorar a Soma hasta cierto punto, pero ninguno de ellos tenía experiencia en batallas que involucraban a decenas de miles de personas. Tropas, si agregaste enemigos y aliados juntos. Y cuando se trataba de una batalla en la que se suponía que debían aplastar a un enemigo que los superaba en fuerzas de combate, ya contaba como un completo desconocido para los tres. Al final, Soma solo podía confiar en sí mismo. Como tal, Xiemul no pudo evitar que un suspiro saliera de su boca mientras se lamentaba por su propia inutilidad. Una vez que Xiemul llegó frente a la tienda utilizada por Soma, las damas de la corte élficas ya estaban presentes en la entrada. Estar aquí significaba que Soma ya se había despertado. Xiemul agarró a uno de ellos y le preguntó qué estaba haciendo Soma. En respuesta, le dijeron que él se había despertado hace un rato y que actualmente estaba preparándose. Tal como era costumbre entre los Zoan, Xiemul se aclaró la garganta frente a la tienda de Soma. Inmediatamente después de eso, pudo escuchar a Soma desde adentro. ¿Xiemul? Está bien, entra. Xiemul entró en la tienda tan pronto como recibió su permiso, pero inmediatamente frunció el ceño al ver el rostro de Soma. Te ves muy mal, Soma. Tal como señaló Xiemul, el estado de Soma era todo menos bueno. Toda la sangre se había drenado de su rostro, haciendo que la descripción palideciera como un eufemismo. Más bien, estaba tan pálido que parecía estar en el lecho de muerte. Además, sus ojos estaban inyectados en sangre, probablemente debido a la excesiva falta de sueño, y se veían bolsas oscuras debajo de sus ojos. Es tan terrible. Soma se frotó la cara mientras preguntaba. Anteriormente, las damas elfas, que me han estado ayudando con mis preparativos, me han preguntado si en realidad estoy enfermo y, al ver que me tratan como porcelana super frágil en este momento, mi cara debe verse bastante mal. Pero, viendo como incluso Xiemul lo ha señalado, a pesar de ser un Zoan, que generalmente tiene dificultades para distinguir las expresiones humanas, las cosas tienen que ser mucho peor de lo que esperaba. A este ritmo, no podré salir frente a otras personas. Necesito mejorar la circulación sanguínea tanto como sea posible, evaluó Soma y se masajeó enérgicamente la cara. Pero, su condición actual no era algo que pudiera arreglar con una medida tan improvisada. Xiemul suspiró profundamente ante los inútiles esfuerzos de Soma. Dios mío, eres realmente incorregible, ¿no es así? Oye, Eladia, préstame las cosas que ustedes siempre se untan en la cara. Al ser abordada por Xiemul, Eladia colocó una de sus hermosas manos en su mejilla mientras inclinaba la cabeza hacia un lado, en nuestras caras, ¿dices? Siempre estás usando ese polvo blanco, ¿no es así? Eso es lo que quiero decir. Por fin, Eladia se dio cuenta de lo que estaba hablando Xiemul. Oh, te refieres a nuestro maquillaje, ¿verdad? El concepto de usar lápiz labial y polvo para embellecer los rostros ya existía en esta época. Los orígenes de los cosméticos se remontan al centro del continente. Sin embargo, como productos que habían llegado recientemente a Occidente, los cosméticos eran extremadamente raros y costosos, lo que limitaba su aplicación a las esposas e hijas de la realeza, los nobles y los comerciantes ricos. En ese sentido, Eladia había aprendido las más novedosas formas de aplicar cosméticos como una princesa prostituta de la más alta categoría durante su estancia en el centro del continente, por lo que no sería exagerado decir que era la principal experta en cosmética a la hora del Oeste. Eladia ordenó a una de sus damas de la corte que trajera varios productos de belleza. A saber, polvo elaborado a partir de harina de fécula extraída de los tubérculos, masa cremosa que combinaba harina de fécula y grasas animales, colorete que utilizaba las mismas grasas animales, etc. Está bien, no te muevas ahora. Shiemul recogió un poco del polvo y lo aboceteó en la cara de Souma de una sola vez. El polvo blanco se elevó como humo y Souma inmediatamente comenzó a toser después de inhalar el polvo. Sin embargo, eso solo le valió un regaño de Shiemul ya que se había mudado. Una vez que enderezó su rostro mientras reprimía la tos, Shiemul lo miró fijamente. MMM. Si no recuerdo mal, los humanos tienen las mejillas rojas cuando están animados. ¿Eso significa que su complexión es buena? Tan pronto como Souma asintió ante eso, Shiemul metió su dedo índice en el colorete cremoso almacenado dentro de un recipiente de concha y recogió gran parte de la masa girando su dedo. Al verla hacer eso, Souma tuvo un mal presentimiento sobre esto, pero más rápido de lo que pudo detenerla, Shiemul untó todo el colorete en sus mejillas y labios. Lindo. Ahora te ves mucho mejor. Mientras limpiaba el colorete de su dedo con un paño y aplaudía para deshacerse del polvo, Shiemul la sintió muchas veces mientras revisaba su propio trabajo con satisfacción. Souma, por otro lado, no podía creer que se vería mejor después de esa áspera aplicación de maquillaje. Cuando se trataba de maquillaje Zoan, se limitaba a dibujar patrones similares al sombreado usando colores tierra. Lógicamente, era básicamente imposible esperar que Shiemul, una chica Zoan, maquillara un rostro humano, que en primer lugar no podía distinguir del todo, sin ninguna práctica previa. Si ella hubiera sido capaz de lograr esto sin problemas, sería como un milagro. Y Souma aseguró que no quería desperdiciar ningún milagro en esas cosas justo antes de su gran batalla contra Olmea. Usó sus ojos para preguntar a las mujeres elfas a su alrededor si estaba realmente bien, pero solo respondieron a su pregunta con sonrisas educadas. Sintiendo que sus propias sospechas eran acertadas, Souma se sintió en conflicto sobre cómo debería manejar todo este asunto. Disculpe, Lady Shiemul, pero cometió un pequeño error aquí, comentó el aria mientras señalaba el aria alrededor de los ojos de Souma. ¿MMM? En realidad, al ver a Shiemul hacer una mueca que claramente le decía a cualquiera que no sabía, el aria sonrió amablemente y dijo, sí. Habiendo dicho eso, es un error muy pequeño. Así que, si no te importa, lo corregiré. Veo. Está bien, por favor, cuídalo. El aria recuperó el colorete y los polvos de Shiemul con esas palabras, pero luego pareció como si hubiera recordado algo de repente. Ya es hora de que Marco termine de preparar el desayuno del señor Soma. Por favor, perdóname, pero podrías ir y tomarlo para Lord Soma, Lady Shiemul? A mí. Esta fue una solicitud rara para el aria, quien siempre insistía en que las damas de la corte se hicieran cargo de las necesidades de Souma. Mientras Shiemul inclinaba la cabeza con duda, el aria agregó, hoy es el día de nuestra batalla crucial contra Olmea. Creo que sólo es apropiado para el papel de servirle al Lord Soma su desayuno en un día tan importante para ser manejado por su primer sirviente. Los ojos de Shiemul inmediatamente se abrieron de par en par. Shiemul, creyendo que las palabras de el aria eran muy razonables y justas, asintió con gravedad. Muy bien. Permítanme encargarme de esta tarea como el primer criado de Soma. Con esas palabras, Shiemul se dirigió alegremente hacia Marco. Tan pronto como salió de la tienda de Souma, el aria le entregó a Souma un paño caliente y humeante, que aparentemente hizo que otra dama de la corte elfa preparara con anticipación. Lord Soma, por favor usa esto para limpiarte la cara primero. Lejos de corregirlo, el aria aparentemente había juzgado necesario volver a hacerlo desde cero. Así que fue tan malo después de todo? Con el debido respeto, pero permítanme abstenerme de comentar. Después de hacer que Souma se sentara en una silla cuando terminó de limpiarse la cara, el aria se sentó frente a él y comenzó a aplicar una nueva capa de maquillaje. Racionó cuidadosamente los cosméticos, revisando constantemente el conjunto, mientras untaba el polvo, que había mezclado con un poco de colorete para darle un tinte rojo, en el rostro de Souma para cubrir sus bolsas oscuras y mejillas pálidas. Como un completo aficionado en lo que respecta a los cosméticos, Souma dejó todo en manos de el aria, pero sentarse en silencio frente a una belleza radiante como ella durante un período de tiempo más largo lo hizo sentir incómodo. Habiendo dicho eso, tampoco podía pensar en un tema de conversación inteligente. En consecuencia, Souma comentó al azar sobre los eventos anteriores. Shiemul seguro es tan insistente como siempre. Bastante alborotadora, ¿no? Sabiendo que este era el intento de Souma de ocultar su propia vergüenza, el aria reveló una leve sonrisa, pero, gracias a eso, tu corazón también se ha calmado un poco, ¿no es así? La tez de tu rostro ha mejorado visiblemente en comparación con antes. ¿Se veía tan mal? Así es. Parecías un cadáver andante. Sin embargo, en este momento es sólo la cara enfermiza de una persona privada de sueño. A pesar de que había preguntado en una nota ligera, Souma comprendió que su rostro anterior debe haber lucido muy desastroso. Mientras sonreía amargamente sin querer al darse cuenta, el aria preguntó mientras continuaba con el maquillaje. Señor Soma, ¿conoces la historia de la cigarra y la diosa de la tierra? Una vez que Souma admitió que no, el aria contó la siguiente leyenda. Según el folclore de Seldeas, la cigarra era el insecto más querido de la diosa de la tierra. Por eso, la diosa le concedió a la cigarra una vida más larga que a otros insectos, y le permitió que la sirviera todo el tiempo permaneciendo junto a ella dentro de la tierra. Un día, la cigarra vio una reunión de otros insectos. Eran las larvas de otros bichos que muy pronto abandonarían la tierra. Estaban discutiendo acaloradamente lo que serían capaces de ver en la superficie. Su conversación se centró especialmente en la grandeza del sol. Al escuchar sus palabras, la cigarra también comenzó a querer ver el sol y le preguntó a la diosa. Oh diosa, oh diosa, me encantaría dejar la tierra y echar un vistazo a eso que se llama sol. La diosa de la tierra se sintió en conflicto por la petición de la cigarra. Después de todo, le había concedido a la cigarra una vida útil mucho más larga que a otros insectos con el único propósito de que siempre estuviera a su lado. La diosa sospechó que la cigarra moriría en unos pocos días, ya que su longevidad desaparecería tan pronto como la luz del sol la iluminara. Sin embargo, incluso cuando la diosa explicó todo eso, los sentimientos de la cigarra sobre esto no se movieron. Con un corazón apesadumbrado, la diosa de la tierra otorgó alas a la cigarra para que pudiera volar libremente por el cielo y le dio permiso a la cigarra para que abandonara la tierra. La gente de Seldéas creía que esta era la razón por la que las cigarras cantaban con fuerza tan pronto como abandonaban el suelo durante la temporada en que el poder del sol estaba en su apogeo, solo para morir unos días después. Sin embargo, debes saber que nos has dado la libertad como alas y un futuro como el sol, señor Soma. Entonces, ¿por qué deberíamos valorar nuestras vidas por encima de todo lo demás, si una simple cigarra ha elegido la libertad y el futuro sobre su propia vida eterna? ¿Crees que la cigarra se resentiría con el objeto de su admiración, el sol, solo porque su vida se consumió fugazmente? Habiendo terminado de aplicar el maquillaje, el haría cerró la tapa de su caja de cosméticos y se inclinó hacia Soma. Creo que su amabilidad es algo muy preciado, Lord Soma, pero asegúrese de no asumir toda la responsabilidad por sí mismo. Bueno lo haré. Entendió el punto de el haría. Pero debido a que Soma aún no había aceptado que otras personas perdieran la vida en las batallas que él comenzó, la respuesta de Soma fue algo poco entusiasta. Por otra parte, al ver que tienes a alguien contigo, que exigirá llevar una parte de la carga, te guste o no, no estoy tan preocupada, dijo el haría con burla coloreando su voz. Al darse cuenta de a quién se refería, Soma no pudo evitar sonreír. Ella está en lo correcto. Es probable que Xiemul intente compartir parte de la responsabilidad, incluso si tiene que usar la fuerza para hacerlo. Más bien, ella tampoco se asustará de derribarme. En ese momento, Xiemul entró en la tienda cargando una bandeja con el desayuno de Soma. Oye, Soma, te traje el desayuno. También tengo una parte para mí, así que comamos juntos. Hablando hasta ese punto, Xiemul inclinó la cabeza ligeramente y luego examinó el rostro de Soma. Después de un rato, ella asintió varias veces. Excelente. Ahora tu rostro se ve un poco más decente. Xiemul dejó la bandeja sobre la sábana que cubría el suelo y se sentó con las piernas cruzadas. Ven, vamos a comer, Soma. Tan pronto como Soma se sentó de la misma manera, el haría y los otros elfos abandonaron la tienda por consideración. Su desayuno era una comida sencilla que consistía en un pequeño trozo de queso y una papilla a base de una bola de provisiones. Después de todo, era la creencia de Soma que todos en el ejército deberían comer la misma comida, ya sea general o soldado de a pie. Los dos se desearon una buena comida y luego comenzaron a desayunar. Ambos estaban en silencio y por lo tanto solo se podía escuchar el leve sonido de la vajilla dentro de la tienda. Pero, de alguna manera, este silencio se sintió muy cómodo para Soma. Hola, Soma. Parece que estás sonriendo. ¿Qué pasa? Después de que Shiemul lo señalara, Souma se dio cuenta de que había comenzado a sonreír en algún momento sin darse cuenta. Es solo que he comenzado a sentir que funcionará de una forma u otra. ¿En realidad? Shiemul preguntó con una mirada desconcertada debido a la respuesta ambigua de Souma, pero sus oídos temblaban. ¿Qué está sucediendo? Siento que se ha vuelto ruidoso afuera. Souma aún no podía decir qué estaba pasando, pero sabía que Shiemul tenía que tener razón, ya que las orejas de los Zoan eran mucho mejores que las de los humanos. Poco después, el Adia habló desde afuera. Por favor, disculpe, Lord Soma. Justo ahora hemos recibido noticias de que se han detectado movimientos dentro del campamento de Olmea. Entiendo. Saldré en un momento. Diciendo eso, Souma frunció los labios y se puso de pie. Después de levantarse como él, Shiemul recogió la diadema con su revestimiento de hierro de la mesa junto a la cama de Souma, rápidamente fue detrás de él, se la puso alrededor de la frente y la ató en la parte posterior de su cabeza. Mientras se aseguraba de que encajara bien, Souma dijo. Vamos a ganar esto, Shiemul. Sí, la victoria será nuestra, Soma. Asintiendo ligeramente el uno al otro, los dos salieron juntos de la tienda. La batalla, que se haría famosa como humillación de Sunomuta en años posteriores, finalmente estaba a punto de comenzar. Lo viste en Audionovelas V.